Perdonen, pero bueno, cosas de la transmisión. Vamos a abordar la obra y por eso el tema de la yoga, la palabra que estamos anteponiendo a uno de los Upanishads, porque son varios. Tanto Enrique como yo, pues somos estudiantes de teosofía e investigamos y por supuesto esta presentación la hacemos con esa tónica, la tónica de compartir algunas ideas, algunos aspectos. No dictamos cátedras, sino estamos hablando de nuestras propias percepciones, reflexiones sobre esta magnífica obra que queremos compartir con ustedes. Bien, Enrique, ¿alguna cosa? Sí, nada más entender que de acuerdo a lo que cualquiera puede estudiar, nos damos cuenta que en un momento de la historia se decide compartir los pitris de la osa, de algunas constelaciones mucho más antiguas que la nuestra, deciden compartir con la humanidad conocimiento que va a ser muy importante y se escribe en los Vedas hace miles y miles de años. Los Vedas resultaron ser demasiado complejos para ser estudiados por la gente más que por los sabios y de ellos se desprenden los Upanishads, de hecho vamos a entrar nosotros en alguno de estos. Y estos a su vez se van adelgazando hasta formar el Bhagavad Gita, que es ya como la Biblia hindú, en donde están de alguna manera recogidas las enseñanzas, pero ya de una manera en donde las alegorías son mucho más captables por la gente. Entonces estamos hablando de la conexión de un conocimiento sagrado muy antiguo, muy eficaz, muy eficiente y hay que concentrarnos mucho en lo que tratan de decirnos estas obras para poder, con la ayuda de la intuición de cada uno de los participantes, tratar de entender el profundo significado que traen dentro. El Kata Upanishad es un libro sagrado del hinduismo, como ya lo hemos repetido. Es el tercero de los 150 Upanishads del Canon Multika. La colección de meditaciones místico-filosóficas del hinduismo, que acaba ahorita de alguna manera de indicar Enrique. Toma parte del Tanjur negro, que consta de seis partes o dos capítulos con tres secciones cada uno. Tiene varios pasajes en común con el, como también lo dijo Enrique, con el Bhagavad Gita. Pero mientras que el Bhagavad Gita se compone de una conversación entre Krishna y Arjuna, que es la, quien ha leído el Bhagavad Gita sabe que ese es el diálogo que se establece entre los Kuravas y los Pandavas. Básicamente, el jefe de los Pandavas, que es Krishna, dialoga, no, Arjuna, que dialoga con Krishna, que es la deidad o la encarnación de la deidad. En el caso del Kato Upanishad, es una conversación entre Yama, el dios de la muerte, y Nachiketas, el buscador, el estudiante que está tratando de desarrollarse. Esta es, se puede decir que, la variante que podemos encontrar en estas dos obras. En este Upanishad se encuentra la historia, como ya se menciona, de Nachiketas, quien fue iniciado en la disciplina espiritual por el propio Yama, dios de la muerte. Muy interesante que ustedes y yo analicemos la relación que hay entre el desarrollo interior y la muerte. Más adelante vamos a tratar esa parte necesaria desde el punto de vista para toda estudiante serio y comprometido. Aquí se van a establecer dos aspectos, y eso lo va a ir mencionando algunos de los pasajes y versos que menciona la obra. Entre el que quiere practicar una tradición sin meterse en demasiados problemas para sentirse seguro, para estar, vamos a decir, desarrollarse y encontrar el cielo, si podemos llamarlo así, pero a la vez querer conseguir beneficios y estar bien y no preocuparse y tener seguridad, etc. Y aquel que se rinde y se entrega y que es auténticamente un buscador, hay una gran diferencia. Y eso es lo que esta obra de alguna manera inicia, porque lo inicia así, con los personajes que vamos a analizar. ¿Sí, Enrique? Enrique, cerraste. Ay, Dios mío. Ya. ¿Sí, ya? ya ya, ya, ya ¿tú lo cerraste? no, porque yo sepa, pero bueno vamos a dejarlo así algo iba a decir, pero ya se me olvidó con el tema del micrófono sí, ahorita hay una serie de cosas que están pasando, pero bueno, vamos a asumirlas vamos a proseguirte, sigo, y ahorita venimos sí, sí bien, vamos a empezar con el famoso padre de Nachiqueta se llamaba Bagasrabasa un nombre un poco complicado ya me acordé lo que iba a decir Isaac, rápido, es que en algunas tradiciones antiguas se pide por ejemplo que los feligreses de cualquier religión donen un 10% de lo que tienen y esto deja al ego de cada persona el elegir qué parte de ese 10% se va a donar las personas muy influidas por el ego inferior pues donan lo que les sobra lo que no sirve le dan una manita de gato para que se vea bonito y las personas que están conscientes de la enorme importancia que tiene el compartir lo que tenemos con las personas que lo necesitan donan lo mejor que tienen sus mejores monedas su mejor porción de salud entonces parte de las enseñanzas que vamos a ver en este diálogo es la enorme diferencia que hay entre el hijo de Bagasrabasa y el propio Bagasrabasa y esa es como otra de las indicaciones que nos da que cuando las indicaciones no están perfectamente claras y se queda al buen arbitro o al mal arbitro del ego pues ya la persona adorna las cosas para salir ileso o para pagar lo menos posible de lo que tendría que pagar o dar o donar y entonces esto genera una enorme confusión tanto a la persona porque supone que está dando pero en realidad está dando lo peor que tiene entonces mucho del mensaje que va a dar también tiene que ver con este apego a las cosas físicas y las maromas que hacemos para no deshacernos de lo valioso y deshacernos de lo que no tiene prácticamente ninguna importancia o sea hay muchos mensajes ahí metidos en el diálogo que ya iremos viendo conforme vaya avanzando esto bueno proseguimos con el padre dice deseoso de recompensas celestiales entregó en sacrificio todo lo que poseía y tenía un hijo cuyo nombre era Nachiquetas aquí tenemos que aclarar por un lado es Bagarrasbasa el padre y por otro lado es el hijo Nachiquetas dice mientras que los presentes como dice Enrique eran entregados la fe entró en el corazón de Nachiquetas que todavía era un muchacho y pensó malditos seguramente son los mundos a donde un hombre que ofrece en sacrificio vacas que se han bebido agua comido heno dado su leche y son estériles o sea aquí hay una clarificación que hacen a Chiquetas a la ofrenda que su padre entrega que son vacas flacas estériles o sea como decía Enrique pues hacía ostentación pero entregaba aspectos su ofrenda era pues vamos a decir como lo que sobraba lo que había por ahí pero eso sí hablaba mucho de la ofrenda indicaba mucho del valor de ella vamos a decir del gran sacrificio que estaba haciendo esto de alguna manera de acuerdo a Sankara uno de los grandes filósofos hindúes y místicos de la antigüedad explica que el padre es un hombre famoso por sus regalos un ritualista ortodoxo llamado Bajas Rasbasa realizó una llaga o sacrificio como parte de la ofrenda de regalo que las vacas estaban viejas y no tenían uso una chiqueta reclamó al padre y este le replicó enojado y le dijo a ti te voy a entregar a la muerte Enrique aquí tenemos el primer una de las primeras claves del diálogo la persona que trabaja mucho por su imagen y se apega a la imagen ve peligrosísimo que alguien le desnude de esa imagen y aquí resulta que es el hijo el que le dice padre tú no estás haciendo ningún sacrificio y no estás dando nada valioso a la religión que supuestamente profesas entonces no puedes decir que estás haciendo un llaga porque en realidad lo que estás dando son desperdicios ¿cómo puedes hacer eso? entonces el padre se siente atacado pero el ataque más importante sobre su propia imagen y decide mandarlo a la muerte es decir el padre decide castigar a su hijo por la observación que le está haciendo y el castigo es entregarlo a la muerte aquí cuando había hablado de Sankara estamos hablando de Sankaracharya en los grandes místicos y escritores y filósofos hindúes se hablaba que era una reencarnación del mismo Buda una proyección de uno de los aspectos del Buda bien es interesante aquí el punto y la reacción de vamos a decir el ritualista ortodoxo al que descubren que su ofrenda pues no vale nada es lo que le sobraba pero él había hecho mucho espaviento y había presumido de haberlo hecho así que había entregado todo tan molesto fue que lo descubre su hijo que a él lo pone lo ofrece a él a la muerte si lo ofrece en el ritual o sea tú vas a hacer la ofrenda ya que tú me has descubierto pues a ti te voy a lanzar ahí traslademos esto un poco más a lo que es la concepción nuestra vamos a llamarlo así la crítica de Nachiquetas ofende a su padre yo aquí tengo un comentario que hago el padre es ostentoso y ritualista recibimos de Nachiquetas al padre una ofrenda y el padre posiblemente es la reacción de una personalidad cuando sin pensarlo mucho al ser descubierta de su engaño de su poca sinceridad lanza ahí una vamos a decirlo así una acusación una reprimenda muy fuerte pero que no se puede desnegar que era todo un bramín la casta esta sagrada que no podía negarse no podía desnegarse de lo que había ya lanzado como una especie de decreto entonces aquí Nachiquetas se queda impresionado bueno pero quien es Bagrasabda o Bagrasabda sí Bagrasabasa Bagrasabasa podíamos identificarlo con la personalidad la personalidad que vive a base de estar pues pues muy ligada a sus rituales a sus intereses al beneficio que le puede dar todo eso que sí quiere ser una buena persona pero que pues también vive en el mundo y no quiere dejarlo Nachiquetas es otra cosa es hijo de él pero es una transformación ya de él ya no es el padre ya no es tan ritualista él es la parte la parte mejor se puede decir de nosotros que aspira a lo superior Bagrasabda Bagrasabda Bagrasas Bajasraza padre de Nachiquetas Baja Bajasrabasa sí Baja significa alimento y fama alimento que incrementa la fuerza y la energía del espíritu y Srabasa significa fuerte sonido algo que es algo que se muestra que se hace ostentación o sea la misma la misma definición que se hace de la imagen del padre nos dice mucho de lo que nosotros de alguna manera estamos relacionados con ese aspecto esto significa que puede ser históricamente la religión exotérica la que también representa el padre la tradición acerca del poder que sostiene el universo que ha sido escondida y usada por generaciones sobre todo por los bramines y el hombre de baja raza habla y actúa en relación obvio él habla como si fuera algo esotérico pero no lo muestra porque su su conducta es muy diferente ¿sí Enrique? Sí pongámonos en la frecuencia de que cuando empieza cuando entramos en la autoconciencia y estos grandes seres de alguna manera traen instrucción para dar grandes respuestas a las personas que merecen conocerlas porque se han espiritualizado demasiado también advierten védicamente que el problema de esto es que se puede hacer mal uso de este conocimiento y entonces en este diálogo del padre con las chiquetas descubrimos lo que es el mal uso porque este señor que se dedica supuestamente a tener dinero pero también supuestamente es un feligrés importante y está haciendo todos los rituales que se requieren pero dando desperdicios de lo que tiene entonces este es el mal uso que se hace de la religión es decir la persona disfrazado de un feligrés que puede puede funcionar como ejemplo para otros pero el que pueda ser un poco más sagaz en la observación se da cuenta que en realidad es un feligrés que no es tan feligrés porque lo que hace es deshacerse de cosas que no necesita y este es el mal uso que se hace entonces ya en el Upanishad esto se convierte en un diálogo en donde una persona puede detectar lo que ya los Vedas están advirtiendo y más adelante en el Bhagavad Gita pues queda todavía más claro los conflictos que va a haber entre la parte superior y la parte inferior que al final de eso se trata saber que tenemos una parte inferior una parte superior y que durante las encarnaciones vamos a estar en una encarnizada lucha tratando de desprendernos de lo anterior por supuesto Bhagavad Gita va a tener pocas oportunidades de ascender en sus reencarnaciones mientras esté utilizando a la religión como un producto un producto nada más para darse fama o un lujo que ya lo había aclarado el Upanishad este cuando estaba presentándonos a esta figura fíjate que ahorita también viene la idea de que es la falta de coherencia del devoto entre comillas claro porque no es totalmente devoto no es por un lado ostenta que él es religioso que es que si la gente lo ve dando una ofrenda pues lo ve hace ostentación se muestra haciendo cosas habla mucho de lo que hace de los servicios que hace pero ya en petit comité cuando hace una ofrenda personal pues da lo que le sobra o sea se muestra totalmente contrario a ese elemento que él ostenta o sea esa disyuntiva dijera es que somos muy humanos que somos imperfectos bueno perfecto desde ese enfoque la mayor parte de nosotros somos así pero el buscador serio tiene que prescindir de eso jamás vamos a tocar el cielo si queremos entender que las cosas se hagan porque somos imperfectos y que tenemos también que caer en esos detalles estamos hablando de un ser comprometido no un estudiante simple que simplemente toca y porque está de moda hacer alguna práctica de tipo espiritual me voy a hacer yoga me voy a un retiro pero sigue en su vida personal haciendo y deshaciendo bueno está bien es una etapa otra cosa importante hay una parte de los Vedas yéndonos un poco hacia atrás que se dan para los anacoretas precisamente las personas que han renunciado a toda posibilidad de sentirse la mamá de Tarzán o de estar presumiendo ser quienes no son o hacer un mal uso de la información profunda y se llama arañacaras esa es una versión de los Vedas para los anacoretas es decir las personas que van a ir al bosque a estudiar por su cuenta y entonces van a renunciar a cualquier tipo de tentación de mostrar una imagen de yo soy el mejor anacoreta soy el más sabio de los anacoretas me he dejado la barba de medio metro por lo tanto quiero tener un montón de fe es toda esta parte que es lo que lamentablemente es como veneno para toda la información religiosa porque lo primero que hace es generar un conjunto de seguidores que no tienen desarrollo y que quieren hacer atajos y quieren vivir como si ya tuvieran una fe sin que en realidad estén viviendo la profundidad de la enseñanza que en este caso está representada por los Vedas en el mundo cristiano podemos ver algo similar ahí con todo lo que sería la verdad crística la apostólica la de los padres apostólicos y padres de la iglesia y luego ya lo que sería el clero secular que conocemos hay un adelgazamiento en donde se va rellenando de una serie de cosas que ya están muy distantes de lo que sería el canon principal de la doctrina entonces de esto nos está hablando también este Upanishad sí sí y en ese sentido esta parte se detiene vagas raza este representa la tradición ortodoxa religión devota y siempre a las formas externas ignorando el verdadero significado de lo que las formas son solo los vehículos contenedores o sea esta parte nos insiste en que nos hemos perdido en las formas y no vemos la esencia por eso cuidamos las formas y nos apegamos a ellas y el conocimiento de que todos los sacerdotes tradicionales perseveran las formas sin mucha inconveniente práctica o sea nos vamos a las formas a los rituales pero la práctica personal no la llevamos a cabo es más la relegamos asumiendo que las formas los rituales los objetos son más importantes que la esencia así es nuevamente insisto que en vagas raza se olvida de que significa sacrificio dando sus posesiones con mucha ostentación aunque no siempre lo encuentra conveniente comprometido con algunos y haciendo gran show con grandes voces inadecuadas estamos insistiendo porque estamos hablando básicamente en este caso del aspecto personalidad de la personalidad que de alguna manera viendo el peligro que corre la parte interior de influir en la estructura superior para poder entregarse más pues dice hace un arreglo bueno dejaré que haga ciertas cosas que cumpla con ciertos compromisos pero en lo que a mí me interesa él seguirá controlado por mí y ahí nos tenemos la gran parte de nosotros hablo en general de que de algún momento estamos muy interesados muy devotos pero no podemos relegar dejar a un lado muchas cosas que ya no coinciden con la forma de vida que vamos a llevar en realidad el sendero espiritual que es el que representa las chiquetas que va a recorrer va a exigir mucho más como vamos a ver adelante es uno de los senderos más complejos que uno puede que tarde o temprano iniciaremos todos sin excepción en algún momento de nuestras vidas sea en esta o en las futuras vidas porque esa es la evolución del alma del espíritu al que nos lleva un impulso como dijera Ken Wilber el impulso de atma el rayo eterno nos impulsa a ir a desarrollarnos en esa línea quizá puede haber diferencias en la parte externa de los místicos de todas las tradiciones pero a medida que se acercan al centro todos son casi similares en sus prácticas bien Enrique si quieres decir algo quiero ver el esquema el esquema que se produce es una persona que cada vez que nosotros adquirimos materia densa es decir que compramos cosas que adquirimos fama que nos hacemos este relevantes en la sociedad estamos invirtiendo en materia densa aunque no queramos es parte del ego el ego se infla entonces lo que está diciendo este modelo es a ver tú infla tu ego tú que te sientes religioso pero pasado un tiempo vas a tener que renunciar a parte de lo que has acumulado a eso se le llama sacrificio y el sacrificio va sobre el ego inferior de esa manera entonces la persona que sin quererlo ha acumulado ego y por lo tanto se siente apegado a las cosas que tiene al renunciar a la mitad o a una tercera parte de lo que tiene pues su ego tiene que hacer un sacrificio pero ese adelgazamiento le permite seguir creciendo en lo espiritual pero resulta que la personalidad es muy muy inteligente y lo que hace es adelgazarse al mínimo es más lo que hace es quitar basura y entonces puede conservar lo que tiene no adelgaza el ego y eso genera entonces un verdadero cortocircuito que es lo que está denunciando aquí el hijo en las chiquetas dice no vas a crecer si no te desapegas de las cosas que has adquirido y sigues regalando porquerías solamente porque vas por la imagen que tienes no vas a crecer espiritualmente porque nadie que conserve el apego por estas cosas puede desarrollarse y ahí está una de las claves más importantes de la enseñanza que el hijo le está dando al padre y es interesante porque la chiqueta se lo replica tres veces y aquí interesante el punto que entramos sobre la cuestión de la fe dice la religión nace de la profundidad de la psique y sus elementos racionales son solo una parte de su contenido total la chiqueta es el naciente espíritu siempre respirando en las oraciones del Upanishad del irreal condúcenos a lo real también es en el místico que busca el antiguo sendero estrecho y doloroso podemos pensar o reflexionar asumiendo que el mismo Cato Upanishad nos dice es posible que de ese vamos a decir de esa estructura ortodoxa apegada a las formas a los rituales haya un espíritu que vaya a ir naciendo a pesar de eso o sea una transición de esa etapa al naciente espíritu más profundo que representan a chiquetas realmente a las chiquetas va a representar el verdadero sendero de desarrollo espiritual que el padre no puede conseguir con el modelo que tiene o sea el Cato Upanishad nos dice mira este modelo te va a mantener ahí posiblemente ante el público vas a ser famoso pero no vas a tener ningún desarrollo este te va a dar y te va a permitir ir más allá de lo que tú concibes probablemente esa es la idea en una parte del material que estamos viendo a través de los versos del Cato Upanishad las chiquetas el espíritu rápido que se encuentra en todas las cosas en el fuego latente en la madera no percibido en los sentidos y ahora el espíritu de vida que es opuesto por supuesto a baja raza al padre es una transición yo lo quiero ver así para que nosotros también nos demos cuenta que la etapa por la que hemos pasado si hemos sido parecido al padre es una etapa de transición probablemente poco a poco vamos a irnos dando cuenta de que hay algo en nosotros más profundo que exige más y esa exigencia es la transformación y vamos a llegar al concepto místico de los sufíes hay que morir antes de morir y este punto es el que vamos a tratar a continuación aquí hice la comparación de ese cuadro que hiciste tú en el diagrama del material que se les envió a todos por un lado está el reto de la personalidad y el otro está el reto del buscador la personalidad es el padre que es ganar lo eterno perdiendo poco la técnica es la falsedad o sea la herramienta que usa es ser la falsedad la no coherencia el reto del buscador ganar lo eterno dándolo todo la técnica vivir en sacrificio la herramienta ser auténtico en realidad una de las cosas y creo que por todos por experiencia y sobre todo en el trabajo que se está haciendo si no hay una rendición total al ser interno al ser que nosotros es el verdadero ser nuestra alma nuestro espíritu que está en nosotros al Dios interior o al Cristo o al Buda lo que le quieran llamar si no hay una rendición total no hay un verdadero proceso de transformación siempre se quedará en veremos ¿sí? para la próxima porque ahora pues sí te has dado te has entregado pero sigues manejando por otro lado a la personalidad tu vida personal y tus apegos y objetos etcétera por eso se habla de morir morir a todo eso y eso a la personalidad le da un terror o sea a nosotros que estamos identificados con ella rechazamos constantemente el dejar de ser lo que somos por el miedo a desaparecer al vacío famoso que mucha gente le teme en realidad no hay vacío hay una eternidad en nosotros nunca dejaremos de ser lo que somos si seguimos identificados con esto pues el terror nos mantiene esto es temporal es pasajero va a morir algún día físicamente este va a desaparecer y eso en el fondo no lo queremos ver queremos que esto se posponga se mueren todos menos yo eso es clásico mucha gente inconscientemente no lo quiere ver tarde o temprano lo vamos a experimentar pero aquí estamos hablando no de una muerte física sino de una muerte que una muerte de estructura personal a la que no nos atrevemos porque nos da miedo encontrarnos en que no hay nada y eso es el miedo que nos han inculcado está la eternidad esperando tras de este aparente temporal objeto que llamamos personalidad o estructura humana Enrique algunas otras claves que aparecen acá imaginen ustedes que estamos construyendo una obra y tenemos que representar por una parte a la autoridad moral y porque sería el Buda o Son Kappa yo que sé y luego una autoridad que no es una autoridad moral es una autoridad estructural humana es decir un jefe un director un alcalde una persona que tiene poder humano estructural entonces ¿cómo lo representamos? entonces ponemos a Nachiquetas que es un espíritu libre en frente de uno que tiene el poder humano no el poder moral y Nachiquetas entonces tiene la disyuntiva de si va a retar a esta persona que ostenta un poder humano porque es poder humano porque es su padre y debe respetarlo o respeta esa autoridad pero descubre que en esa autoridad humana no hay la autoridad moral porque el padre se está equivocando y él tiene el reto de decirle que se está equivocando y el padre tiene el reto de profundizar y darse cuenta de la enorme enseñanza que recibe del hijo o de enfurecerse porque irse por el canon en este caso por la ruta humana y decir tú no puedes desobedecer a tu padre o sea yo soy la autoridad te estás equivocando y te voy a castigar entonces la enseñanza es muy profunda porque realmente eso es lo que nos sucede a todos en el contexto en el que vivimos para podernos enfrentar como dice Isaac a profundizar y nosotros vamos a tener que enfrentar estructuras y no va a ser fácil y las estructuras no son las morales porque las morales al contrario son los caminos que nos van a llevar hacia arriba vamos a enfrentar estructuras que no son morales son estructuras humanas mal hechas están torcidas chuecas se han anquilosado y además han robado la esfera de lo que supuestamente están tratando de prodigar pero en realidad ya no tienen profundidad alguna entonces muestran a los demás este poder hacen un ostento de esta fuerza cuando en realidad la parte moral ya no guía a nadie entonces enormes cantidades de seres humanos tratarán de entrar a su parte espiritual a través de estas rutas que tienen un techo de cristal en donde no podrán seguir adelante por lo muy adelgazadas que están las curias o las personas que las lideran vean ustedes la enorme profundidad que tiene un upanishad de este calibre rada significa fe pero nunca confundirla con la fe que se extiende en las religiones exotéricas que son creencias ciegas acompañadas por las dudas que es lo que tenía el padre de de nachiquetas por un lado tenía pues cierto espíritu de sacrificio nadie lo puede negar porque pues daba ofrendas y hacía rituales etcétera pero era polar tenía miedo de alguna manera quería soltar lo valioso se aferraba a las cosas buenas o sea es una fe vamos a decir superficial la fe de la religión exotérica con sus esperanzas y sus dudas a ver si me da más seguridad a ver si me cuido y no me enfermo si yo entro y esta ofrenda voy a pedir para ver si gano más dinero etcétera todo ese tipo de de observaciones que le hacemos nosotros cuando hemos practicado ese tipo de de peticiones estamos relacionados con el ego personal y están en su lugar o sea no es decir que está mal o bien el padre de nachiquetas es decir que está en una fase una fase en que vive con su conciencia calmada porque así le enseñaron que debía ser repite los rituales repite las conductas que le enseñaron que hay que hacer hay que dar ofrendas pero si dar lo menos que se pueda o si se da pues que no sea lo importante y vivir apegado eso todos hemos vivido esa experiencia está como atorado ¿no Isaac? se atoró ahí y hay una enorme racionalidad que le dice que está bien y así puede pasar generaciones enteras donde la gente cree que es espiritual porque está siguiendo a estos líderes que ellos suponen que están bien porque están haciendo un uso muy racional de la enseñanza si no y como adaptado ¿no? a la gente para que la gente no el tema está que si se hace de buena intención o sea no con el deseo de controlar a la gente pues puede habla uno habla mucho de una persona religiosa pero ignorante no no tiene mala intención de que la práctica y la vida común hay que seguir viviendo como seres está bien si es lo que él quiere una vida de una persona noble que no se mueve más allá de ese marco no estamos hablando que sea mal lo que estamos diciendo es que de ahí no se sale a ninguna realización es una fase y de esa hay que salir a la siguiente que representan las chiquetas si nos quedamos ahí nuestra decisión nadie va a obligarnos a crecer si no queremos crecer pero la vida nos impulsa y ya el Kato Upanishad nos muestra la siguiente parte o la siguiente fase ese espíritu que está en nosotros y que puede despertar como sería el espíritu del niño del Cristo del niño Jesús cuando nace en las fechas que se lo coloca es el nacimiento de aquello que está en nosotros o del Buda o sea ese espíritu no tiene nombre le hemos puesto nombres pero este es el potencial que está en nosotros para poder convertirnos en lo que somos no en esto esto es temporal esto es pasajero esto es una etapa necesaria para aprender experiencias en este plano pero esto lo tenemos que desechar tarde o temprano y tendremos que volver las veces necesarias para poder llegar al momento en que ya no sea necesario volver ¿cuándo? cuando todo esto ya no nos atraiga y no estemos aferrados cuando ese karma usando la terminología oriental o la retribución que hemos sembrado se haya adelgazado a tal grado que no necesitemos volver a experimentar porque hemos experimentado suficiente y hemos aprendido suficiente entonces aquí hace hincapié el cato panicea de esa fe de la religión exotérica o sea de las religiones tradicionales con sus esperanzas y sus dudas porque hay dudas en el fondo no hay una convicción total es superficial porque lo está manejando la personalidad la personalidad siempre va a cuidar sus intereses entonces dice me aferro pero yo sigo con lo mío y no lo dejo aunque yo me pueda blanquear un poco por enfrente para poder pasar bien en esta sociedad que si me ven religioso pues se me abren varias oportunidades es la reflexión de la mente personal del conocimiento que resulta de la unión de la mente superior con Budi de pronto dice aquí el luz en el sendero tú miras y desarrollas esa luz que crecerá poderosamente entonces tú sabrás que has entrado en el sendero estamos hablando de una fe profunda de una fe que emana de nosotros y que nos que nos lleva a decir tú te entregas o tú te rindes a tu ser interior a la vida una que está en ti sin miedo sin interés sin condiciones dices esa es la verdadera declaración de hágase tu voluntad y no la mía que tanto se repite pero que no se entiende hacer tu voluntad es entregar la totalidad de nuestra naturaleza que entendemos que somos fíjense que en el pasaje ese cuando le preguntan le pregunta el rico al maestro Jesús ¿no? que qué debe hacer para ganar la vida eterna para ganarse la vida eterna le dice regresa al pueblo reparte tu riqueza entre la gente y sígueme y el rico dijo no, no, no pues cómo pues no pero primero le dijo que ya seguía todos los mandamientos que ya seguía todos los mandamientos que daba ofrendas que cumplía con la ley etcétera dice perfecto que sigue que sigue que sigue bueno pues ve al pueblo hace eso y ven ah pues ahí ya no ese es clásico parecido al padre de Neachiqueta sí y en otro pasaje el maestro Jesús creo que en el romano en la literatura de Pablo en las cartas de Pablo dice el que quiera seguirme niéguese a sí mismo tome su cruz tome su responsabilidad escármica y sígame negarse a sí mismo es volver a adelgazar esta estructura o disciplinarla o diluirla lo que ustedes quieran porque si no no hay verdadera realización ni crística ni budista etcétera etcétera siempre estará imponiéndose atrás de todo la máscara del ego personal aunque nos por nosotros nos maquillemos y nos cambiemos y nos vestamos de blanco y salgamos a gritar y a decir cosas todo es un engaño pero si la gente se entretiene así bueno todavía estamos en esa fase no vamos a negarlo por eso insisto lo que dice luz en el sendero de pronto nos damos cuenta y desarrollaremos esa luz que crecerá tan poderosa y entonces sabrás que has encontrado el sendero ¿sí Enrique ¿sí Enrique? sí sigue bien aquí recalcamos que el mundo es una matriz psíquica hay dos formas de ver el mundo vidya que es el conocimiento y en forma de avidya ignorancia el conocimiento nos permite ver los tres planos superiores o sea la mente superior atma y budi perdón budi y atma la parte espiritual y la ignorancia nos permite ver solo los planos inferiores la personalidad la estructura personal la mente concreta las emociones los deseos el cuerpo físico etcétera esto es interesante porque Nachiquetas cuando le dice a su padre y le reclama le reclama tres veces le reclama tres veces y se está refiriendo a los planos inferiores cuando le está primero perdón a los planos superiores cuando le está reclamando de la ofrenda que hizo esa es una de las interpretaciones que se hace el sacrificio de Nachiquetas tiene que ver con todo el ser con todos nosotros en su triple repetición como acabo de decir muestra que el hombre es ciudadano de los tres mundos y que debe estar y tener disposición al sacrificio en cada nivel a nivel material a nivel mental y a nivel espiritual el sacrificio es en los tres aspectos pero también ¿para qué? para unir los tres aspectos superiores la mente superior con budi y atma o sea lo que llamamos iluminación la integración de la unidad ese aspecto está muy resumido y requiere en las siguientes imágenes una explicación más clara ¿sí Enrique? Sí me estaba acordando de la historia esa que cuentan que es un poco en broma pero es la de que llegan dos hombres a la iglesia y uno necesita 50 euros para la medicina para curar a su hijo y el otro es un empresario que necesita un millón y empiezan a rezar los dos juntos y Dios mío un millón de euros un millón de euros o lo pierdo todo y el otro dice Dios mío 50 euros y están rezando los dos juntos y el señor rico abre la cartera le da 50 euros al otro y le dice no me lo distraigas sácate y sigue él rezando pero de alguna manera a pesar de lo superficial de la historia pues al que necesitaba los 50 euros para curar a su hijo pues se le cumplió y al otro por supuesto que no sigue pidiendo dicen entonces ¿qué quiere decir? toda la parte superior no va por las cosas materiales por las cosas mundanas eso ya lo sabemos pero lo olvidamos y lo olvidamos con mucha frecuencia entonces nuevamente el gato vaniciar nos vuelve a poner en la frecuencia de hasta dónde nos vamos desviando de donde no debemos desviarnos y por eso nos da tres oportunidades de reflexión si no entra la primera pues buscamos la segunda y si tampoco entró la tercera pues tendrá que venir una nueva oportunidad para que la personalidad que no se ha dado cuenta vuelva a tener entonces un instructor aunque sea su hijo como Nachiquetas que lo vuelva a poner entonces en jaque para que vuelva a tener otra oportunidad de darse cuenta de que no está siguiendo por el camino correcto se está yendo por el camino equivocado un camino híbrido que tiene su tope y arriba del cual pues nadie puede seguir eso se puede eternizar lamentablemente sí como todo está manejado a través de alegorías y de imágenes simbólicas en el Kato Upanishad hay que ir desgregando algunos elementos yo tengo algunos comentarios y recomiendo una obra de está en inglés pero vale la pena conseguirla de Shikrishna Prem este famoso fue miembro de la sociedad teosófica pero después hizo un ashram en el norte de la India cerca de los Himalaya formó un ashram y él escribió un comentario sobre el Kato Upanishad muy inspiradores hay una obra que tiene el mismo título que estamos usando la yoga del Kato Upanishad de Shikrishna Prem por si a alguna le interesa buscarlo está en inglés no sé si está en castellano pero yo lo conocí en inglés en la India cuando me lo regalaron y vale la pena sus comentarios porque son comentarios de un estudiante que fue miembro de la sociedad teosófica y además se realizó obtuvo cierto desarrollo porque la literatura que él maneja hay otra obra de él que se llama Introducción a la Yoga ustedes dicen si este señor no se iluminó no creo que pueda haber escrito lo que escribió ahí ese está en castellano y lo pueden conseguir de Shikrishna Prem pero es el mismo que hace los comentarios al Kato Upanishad entonces a mí me interesa mucho el tema de la fe y aquí hay un diagrama que aparece en el material que todos bueno los que lo recibieron asumimos que todos lo recibieron dice hay una fe en el sistema espiritual que es la fe verdadera o sea en la parte superior hay una fe en la parte inferior de la mente superior que es el discernimiento que sea es un grado menor pero ya estamos en vías de hay una fe en el sistema racional que es la mente concreta de la personalidad que es la conveniencia hay lo que nos es una fe de conveniencia ¿sí? que es lo que más o menos todos hemos tenemos o hemos tenido en un momento dado y la otra es la fe en el sistema inferior o sea llena de sensaciones sentimientos deseos apegos peticiones de dinero de poder etcétera etcétera si podemos entender se ha graduado la fe en función de los niveles de la estructura del individuo tanto de la personalidad como la parte espiritual donde nos encontramos dependerá de la madurez y de la evolución de cada uno podemos hablar que todos estamos en la fe del discernimiento ojalá que es la importante que es la verdadera que nos va a permitir ascender a etapas superiores por lo menos no estamos de conveniencia o por lo menos hemos superado la fe de conveniencia que es lo que quisiera recalcar y sobre todo para aquel que es devoto está bien que lo sea que practique su religión pero que la viva siempre repito lo que dice Chardin porque es importante ¿no? dice el teólogo este francés dice la gente abandona el imitar al maestro Jesús o al Buda o a Krishna que ustedes quieran pero él hablaba más del Cristo dejaron de imitarlo su vida para simplemente quedarse con la creencia yo creo yo me siento cristiano pero vivo como me da la gana ¿sí? entonces dice eso es venenoso para la tradición cristiana y para cualquier tradición porque solamente tienes feligreses de apariencia ¿no? pocos sinceros que se engañan y engañan a los que pueden creyendo haciendo mostrando cosas que no son eso es veneno para cualquier religión o tradición o organización destruye destruye cualquier organización la apariencia el vivir de una manera el decir cosas y hacer y vivir de otra totalmente diferente por eso tanto se exige en varias obras serias de literatura la coherencia al estudiante yo no digo que seamos coherentes 100% todos pero estamos intentando hacerlo siéndolo practicándolo en nuestros pensamientos en nuestras palabras en nuestras emociones cuando nos equivocamos que nos ocurre pues rectificamos corregimos nos arrepentimos pedimos perdón si hemos dañado y seguimos adelante no hay tiempo para estar dándose de latigazos porque lo hice mal todos nos caemos constantemente pero hay que levantarse nuevamente Enrique en los Upanishads hay una alegoría similar a la que aparece en los diálogos de Platón de la Uriga prácticamente idéntica es un carro ellos dicen que el carro es el cuerpo el que va en el carro es el Atman está la Uriga le llaman Udi la Uriga es el que lleva las riendas por así decirlo y luego tenemos las riendas son la mente según ellos ¿qué pasa? que cuando a través del discernimiento como decía Isaac vamos resolviendo bien los retos de la vida sin darnos cuenta nos empezamos a espiritualizar la conciencia superior se abre y nos da nuevos elementos para entender lo que pasa y entonces la pregunta es si tienes fe y crees en ella si estás pensando tu fe estás en el Manas si estás sintiendo tu fe es porque estás activando sentidos superiores y estás en el Budi Manas y si sigues sintiéndola ya con una intensidad muy grande en donde ya la mente tiene poco que ver ya estás en la parte más alta del alma en la parte más búdica entonces es algo que no se puede explicar con palabras solo se puede explicar en la parte baja porque todos entendemos lo que es pensar una fe muy pensada como ya comentó Isaac es una fe muy razonada muy racionalizada muy de esperar un milagrito para poder hacer más o menos la conexión entre una cosa y la otra etcétera una fe sentida en la profundidad es el que se encierra en una cueva es el que se va de mendigante durante dos o tres años porque realmente está operando una fe verdadera una fe que ya ni se cuestiona está integrada a la estructura ya no se requiere la fe la persona lo tiene como una certeza a pesar de que sus sentidos físicos no le dan nociones de que eso exista pero él lo tiene claro él tiene claro que hay una existencia real de esta naturaleza fíjate que aquí tengo el párrafo de luz en el sendero de lo que acabas de decir dice cuando el hombre ordinario pide no es escuchado pues su voz no es oída pues habla solo con su mente y la voz de la mente solo es escuchada en el plano en que la mente actúa luz en el sendero es obvio si no hablas con el corazón solamente con la mente pues sí puede que en la mente en el plano mental se escuche pero ahí no va a llegar más allá del plano mental no vamos a decir que la oración no sea válida lo es pero una oración que no es que es superficial no tiene mucho impacto sobre las partes profundas de nuestro ser debe ser de corazón y sincera verdadero arrepentimiento verdadera devoción hacia aquello que está en nosotros hacia lo divino que vive en nosotros hacia el respeto que le debemos dar y el respeto que le debemos dar a esa parte divina a nosotros que es la eternidad de nosotros tiene que ver con toda la forma en que actuamos en el mundo como nos comportamos como hablamos como decimos ahora que está tan común decir una serie de palabrotas y yo no voy a ponerme aquí de santurrón a decir que está mal que digamos palabrotas yo lo que estoy diciendo es que reflexionen si ustedes invitan a alguien a su casa una persona muy importante a su casa ¿cómo la recibe? pues tienen los mejores manjares la arreglan la casa la limpia etcétera supongo ¿no? entonces imagínense que más que eso está en nosotros habita en nuestro corazón en las profundidades de nuestro ser y nosotros que nos si somos conscientes de eso deberíamos vamos a decir purificar esta estructura este templo este cuerpo como le quieran llamar nuestra mente nuestras emociones nuestros pensamientos nuestras palabras nuestros actos en la vida diaria sin caer en el exceso en el exceso como dijera el camino medio equilibrados pero con más discernimiento nos daríamos cuenta que lo que habita en nosotros somos eso y nos hemos desidentificado de eso por natural razón de la evolución en la que teníamos que recorrer pero que el fin de eso es volvernos a unir a eso que somos no somos esta estructura que es temporal somos la eternidad en un largo viaje que hace pues quizá yo no diría como dijimos en el otro taller no cientos miles de encarnaciones hemos recorrido ya dice si queremos encontrar nuestra verdadera vida nosotros debemos primero perder la falsa personalidad con la que se vive en el rol del mundo y tomar otro sendero el sendero de la muerte del cambio si quieren verlo para que no lo sientan tan fuerte para los sentidos pero lo real para el verdadero luz de la eternidad el verdadero cambio es la transformación yo recuerdo que recién entré a la sociedad teosófica me decía Lourdes una antigua miembro presidente de las ramas en Puebla dice una de las enseñanzas importantes es que primero nos llenamos desde que nacemos hasta cierta edad pues vamos adquiriendo conocimiento información experiencia de todo tipo somos profesionales nos dedicamos a hacer muchas cosas y cuando empieza esto te tienes que vaciar totalmente porque cuando estás lleno no puedes ser ocupado por otra cosa y ahí es donde empieza la resistencia del ego personal de que como yo si todo eso es un sacrificio que eso lo necesito etcétera natural como parte como una fase como una etapa pero tarde o temprano el que verdaderamente quiere hollar este sendero antiguo tiene que asumir que la muerte la muerte de todo eso de ese ego viejo que ya no funciona para lo que quiere hacer debe ser una de las ideas o de las de los pasos a dar que no es tan simple porque requiere mucho sacrificio como dijo Enrique un gran sacrificio una gran rendición a lo que hay en nosotros y como es tan vago tan subjetivo pues la gente no, no, no dice no pues no mejor me conformo con esta tradición que practico y así ahí la llevo muy bien todos estamos en un nivel diferente pero lo importante es que tarde o temprano nos va a llevar la vida a ese nivel tarde o temprano enfrentaremos el sacrificio o la rendición como le quieran llamar y no es de nadie sino de la estructura personal porque es la que se va a sacrificar para poder ser eterna o sea como dice ahí para encontrar la verdadera luz de la eternidad Enrique El altruismo es capaz de someter al egoísmo uno de los rostros del egoísmo es la acumulación es decir el hecho de que nosotros los seres humanos tengamos la tendencia a defender lo que tenemos o a buscar más cosas de las que realmente necesitamos esto nos va a pesar de que nos vayamos densificando siempre tenemos la herramienta del altruismo el altruismo como destructor del egoísmo permite adelgazar los apegos y quedarnos solamente con lo necesario y ahí viene lo que comentaba lo que comentaba Isaac del famoso camino medio del Buda el camino medio no es simultáneo es un promedio porque al final de cuentas después de estar meditando después de estar haciendo servicio al final regresamos al mundo en el que estamos sembrados y nos vamos en ese mundo con los mínimos ¿qué es con los mínimos? pues con una comida simple, sencilla con algunos cambios de ropa realmente con lo que necesita uno para fluir en ese estado y de esa manera tenemos entonces un camino medio orientado a la parte superior porque no podemos negar que seguimos vivos pero al mismo tiempo tenemos una mayor inversión en tiempo y en esfuerzo sobre las cosas superiores y ese es el famoso camino medio al final del día hacemos un recuento sacamos un promedio y nos encontramos que estamos por ahí del 70-75% eso es un camino medio orientado a la parte superior y si estamos en un 25% porque hay mucha densidad pues es un camino medio orientado a lo inferior y si estamos apenas en un 10% pues estamos ya como el Baja Rabasa es decir estamos casi completamente en la parte inferior aunque supongamos que estamos haciendo algún algún tipo de trabajo superior si aquí vengo en la imagen aparece lo que acabamos de decir pero dice abajo la muerte mística es necesaria para todos los que desean la verdadera transformación insisto cuando hablamos de verdadera transformación no estamos hablando de un juego ni de lo que Barra Sarta Barra Sarta Barra Sarta Barra Sarta el nombrecito ese Barra Sarta quería nos podemos quedar ahí y tenemos todo nuestro derecho en quedarnos donde queremos pero no estemos dando espabientos de que queremos la realización o la transformación cuando realmente no nos interesa verdaderamente por eso dice la muerte mística es necesaria para todos los que desean la verdadera transformación es una parte esencial de todos los antiguos ritos de iniciación y no son y no es tan simple si vuelvo a repetir la misma frase que les leí si queremos encontrar nuestra verdadera vida nosotros debemos primero perder la falsa personalidad con la que se vive en el rol del mundo y eso no son simples cosas si por eso hay muy pocos los que se atreven a ahollar este sendero otro día oí un comentario de un de unos amigos vamos a llamarlo así que me decían Isaac la mayoría no quiere saber de esto está muy aferrada al rol del mundo muy pocos o casi ninguno se atreve y por eso es tan difícil encontrar encontrar perdón personas que realmente se rinden porque están todavía muy apegadas o están todavía en ese rol de aprendizaje natural que les demanda experiencias y vivencias y tener familia y tener hijos y pasar aquí y pasar allá todo es válido y todo está bien yo no digo que no sea válido todo eso pero al hablar de un verdadero de una verdadera entrega al vamos a decir al proceso del sendero de realización va a exigir esa transformación no es que me pegue yo un tiro para hacerlo no, no, no no estamos hablando de una muerte física estamos hablando de una muerte psicológica si quieren verlo así para los sentidos para los sentidos es lo que nos mantiene aferrados a todas las cosas porque de ahí nos aferramos nos apegamos el tema que vamos a dar tarde o temprano Enrique los apegos me recordaba un poco el tema este que Juan Viñas dijo alguna vez de la diferencia que tú a veces señalas entre el pabriti marga y el nigriti marga porque ver hacia adentro incluso rezar un padre nuestro hacia adentro es padre nuestro que está en los cielos está hablando de los cielos interiores y el padre nuestro que está en el interior nuestro que sería en este caso nuestro atma pero es como enseñarle a la gente a vivir adentro aunque sea ratos y vivir afuera y no dejar todo afuera lo que no está adentro porque sin esa combinación que pueda uno hacer es muy difícil en el día a día que vivimos hoy internalizarlo cuando estamos totalmente hacia afuera desde que despertamos hasta que anochecemos tenemos una cantidad de estímulos y todo incluso lo interno ya se ahora se dibuja o se vende como algo externo y entonces se produce una confusión monumental y ya Juan Viñas en aquella época lo comentaba cuando hablaba de los dos caminos o las dos vías que podía esto leerse como una vía de largo plazo pero no es una vía diaria es una vía diaria donde debemos conservar este equilibrio entre los dos aspectos Nadie diga que tenemos que vivir hacia afuera porque pues de alguna manera es la forma de sobrevivencia en estos planos pero tú tienes razón al recalcar que deberíamos alimentar cada día también hacia adentro la meditación es un viaje hacia adentro la conciencia plena o sea esa conciencia o el mindfulness famoso que así también le llaman también es un viaje hacia adentro porque estamos permitiendo que lo interior el testigo silencioso pueda percibir pueda estar presente en mi vida en el exterior sobre todo cuando estoy viviendo mi vida exterior vamos a decir que facilito que ese aspecto se muestre en mi vida diaria al estar yo en el presente constante o sea es cierto para el que estamos los que estamos buscando son partes innecesarias una combinación porque de irse a anacoretas o de irse a retiros de esos para estar solos y encontrar a lo divino pues ya no es parte de la es mi opinión no es parte tanto del hombre moderno sobre todo el hombre moderno que busca lo espiritual es en la constante relación con los seres que lo rodean es donde vamos a tener que crecer por lo menos Kishnamurti lo decía ¿no? si usted cambia cambia el mundo o sea si estamos en constante trabajo personal en un medio que son mucho más complejo que irse a la selva o a una montaña porque ahí yo no me voy a pelear con la pared aquí tenemos constantes tentaciones o retos que enfrentamos cada día por la gente por las circunstancias etcétera y nos hacen crecer muchísimo solamente que no lo vemos así lo vemos como obstáculos como una vida que no merezco etcétera en lugar de darnos cuenta que son oportunidades para ir creciendo en lo pequeño es donde más vamos a crecer y en ese sentido me parece que lo que recalcaste tiene mucho valor hacer una combinación básica es importante con horarios y con todo porque a veces nos cobraron cuatro euros más en el móvil y ya nos echó a perder todo el día y estamos llamando y son cuatro euros y bueno si entramos en un debate para algunos será muy loable recuperarlos o por lo menos quejarse pero cuando vemos la inversión de tiempo que le hemos dedicado a eso y el día que hemos perdido y que ahora se nos fue en el 90% en lo material prácticamente todo el día nos damos cuenta de lo muy distraídos que vivimos en este entorno entonces vale la pena una reflexión a ese respecto sí pero sigamos con las chiquetas dice miro en un verso dice miro el pasado el verso número 6 en el material que tienen que se les envió miro el pasado y observo lo que ocurrió a los que vinieron y miro el futuro y observo lo que ocurrirá a los que tienen que venir el hombre mortal madura como el maíz y como el maíz brota de nuevo esto nos nos lleva mucho hay incluso un pasaje cristiano a ver si está aquí no no ahí está se acuerdan está en Juan 12 24 y 25 dice en verdad os digo que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere quedará solo pero si muere llevará mucho fruto el grano de trigo lo que muere es la cáscara la personalidad y lo que lleva el fruto es todo lo que hemos aprendido vamos a decir tomado de las experiencias de una vida la llevamos en el corazón a los otros estados superiores y sutiles ¿sí? por supuesto aquí yo esto lo vinculo con el concepto arquetípico de que los muertos al igual que la vegetación vuelven a la vida por cierto volvemos a ser sembrados para retornar en otra reencarnación pero me quiero regresar al punto en que estábamos dice Nachigetza se hace una reflexión ¿no? que el pasado y los que vinieron en el futuro van a repetir los mismos ciclos ¿sí? o sea observa lo que va a pasar el ritmo que estamos llevando y que a veces no nos lleva a ningún lugar o nos permite dar pasos serios en nuestro proceso de crecimiento mientras dice el hombre mortal madura en la reencarnación como el maíz ¿sí? y como el maíz brota de nuevo cae a la tierra muere entre comillas la cáscara pero la esencia sobrevive porque es inmortal y volverá nuevamente a reencarnar Enrique Sí les dimos la autoconciencia dirán los dioses y viven como animales Ah sí sí es cierto Una de las características por supuesto de este desarrollo de este sendero de Nachiquetas es el órdado porque Nachiquetas debe pasar y que ha sido vivida por muchos que tienen la experiencia de este pasaje es la sensación de soledad que les va a acompañar es inevitable para todos los que buscan sinceramente ¿sí? Es más al principio cuando viene ese impacto de la necesidad de buscar vamos a encontrar que todo lo que hacíamos antes con los amigos que teníamos y la gente que conocíamos nos parece ya superficial ya no nos interesa ir a emborracharnos los fines de semana y hablar de tonterías nos parece que es una pérdida de tiempo y empezamos a reflexionar pero nos empezamos a sentir solos ¿sí? porque ya no queremos eso pero ya no encontramos cómo tener relaciones con alguna persona o con fuentes que nos haga sentir acompañados es el primer uno de las primeras experiencias difíciles de mucha gente y muchos no quieren ante eso se regresan a su vida normal pero hay otros locos como nosotros y vamos a encontrar a esas personas y vamos a tener una relación pero esa parte de la sensación de soledad no se puede evitar y eso es al principio pero después es más poderosa la experiencia de la soledad porque nada nada puede acompañarnos en el sentido de la personalidad nada nos puede acompañar porque sería un obstáculo al estar frente a aquello que es eterno lo finito no puede estar ante lo infinito tiene que sucumbir lo finito para estar en la presencia de lo finito solamente mi infinitud puede estar en contacto con lo eterno con lo infinito lo que es finito no lo puede estar así el candidato en el sendero interno ha de dejar atrás todas sus ataduras que le haya creado todas las ataduras y viajar solo viajar solo no significa que me vaya yo solo viajar solo es que no estoy apegado ni a objetos ni a personas yo puedo convivir con personas pero no estar apegado ni a medios ni a pensamientos hasta los pensamientos también tenemos que ser capaces de cuestionarlos y decir bueno ahorita tengo estos pensamientos si encuentro algunos mucho mejor que estos relego estos y me abro a los otros o sea no apegarse y eso insistía mucho Krishnamurti no aferrarme a los pensamientos que en un momento dado me han resuelto muchas cosas pero el maestro siempre está al lado de su hijo espiritual nuestro ser interior y la inmutable ley indica que el discípulo debe pasar por ese órdago no hay otra no nos vamos a evitar esta parte aparentemente unido pero realmente solo en su fortaleza interna es uno de los órdagos que pasan gran parte de los buscadores serios la soledad no están solos porque su maestro interior el llama que en este caso es el de la muerte pero que se convierte en el maestro interior cuando hemos superado las pruebas llama es el dios de la muerte porque nos enfrenta a las primeras pruebas en donde se muere quien la personalidad él es él es la muerte para esta estructura pero es el instructor para la la parte interior para nachiquetas para nuestro espíritu verdadero y serio pero el maestro siempre está al lado de su hijo siempre estará con nosotros no nos abandona ni en las buenas ni en las malas o sea jamás nos ha dejado siempre ha estado no más que nunca hemos tocado la puerta y la inmutable ley indica que el discípulo debe pasar por este órdeno no hay excepción y creo que todos los grandes maestros o discípulos los chelas aceptados los que han transitado esto han pasado por esta parte del órdeno no hay nadie que se pueda aquí no hay excepciones ni conveniencias todos pasan y sobre todo es para medir la fortaleza interna que tenemos de mantenernos firmes cuál es uno de los grandes problemas que tenemos los estudiantes que después de tres o cuatro golpes muy seguidos ya no queremos saber más porque la personalidad dijo no, no, no ya no quiero sufrir no hay manera no hay cualidad aparte de la coherencia más importante que la fortaleza la perseverancia para no claudicar por ningún motivo por eso tanto Blavatsky decía la señora Blavatsky si usted se cae cien veces cien veces se tiene que levantar no podemos claudicar no en esta oportunidad que nos han dado nos ha dado el cielo la ley los señores del karma de encontrar de poder entrar al sendero o de encontrar y tocar a la puerta por lo menos para poder ser que sepan que queremos entrar aunque todavía no lo hayamos hecho si Enrique hay toda una descripción de los problemas existenciales de los bordes un borde es cuando vamos a encarnar y todavía no estamos encarnados ahí se presenta un borde porque ni estamos encarnados ni estamos en el más allá cuando vamos a morir es otro borde es otro límite estamos pasando con un pie allá otro pie acá hasta que totalmente estamos del otro lado entonces el tema de los bordes siempre da una sensación de que algo se está muriendo atrás de nosotros en el caso de la muerte física pero algo está renaciendo eso todavía no nos queda muy claro entonces la semilla se está muriendo pero no se está muriendo en realidad se está transformando en lo que va a ser algo que va a dar fruto es más o menos lo que estabas comentando Isaac eso produce para empezar una terrorífica soledad porque todo se está muriendo no nada más tú sino todo lo que tenías a tu alrededor y todavía no alcanzamos a ver es algo así como las cuatro y media o cinco de la madrugada bueno y esto que va a amanecer o no va a amanecer porque aquí ya está acabando todo y entonces cuando al final la persona persiste como dices tú a través de mucha perseverancia en ese espacio al final el amanecer llega y en cuanto llega el amanecer pues llega lo nuevo entonces no estamos hechos para transitar los bordes con mucha facilidad y menos cuando estamos todavía demasiado sembrados en la parte en la parte física algunos monjes tibetanos te acuerdas empiezan a vivir su muerte desde meses antes de que la muerte del cuerpo físico pueda llegar lo tienen muy claro saben lo que va a pasar saben lo que hay del otro lado etcétera y entonces ellos empiezan a ser conscientes de que el cuerpo físico está muriendo y una vez que viene la transición tienen una transición mucho más meditada de la que podemos tener todos los que vivimos en esta parte del mundo pero no se trata de hacerlo así para todos simplemente encontrar en las lecturas que hacemos y la teosofía tiene muchas a ese respecto encontrar lo que hay del otro lado y aunque no lo encontremos de inmediato sabemos que eso va a estar ahí si respetamos las enseñanzas son sagradas los maestros de sabiduría son cosas incuestionables son materiales sagrados que tenemos a nuestro alcance los teosofos y debemos utilizarnos porque nos develan las cosas que están más allá de lo que podemos tocar, observar olfatear o testear mientras estamos sembrados en este espacio pero invariablemente pasaremos un borde e invariablemente nuestra personalidad se la va a pasar mal porque no está acostumbrada a eso dice así como la muerte física ha de dejar atrás de sí todas sus posesiones todos sus amigos todas sus relaciones así el candidato en el sendero interno ha de dejar atrás todas sus ataduras que haya creado y viajar solo no hay otra y eso le cuesta mucho a la estructura personal porque requiere la estructura personal requiere que se esté confirmando que existe requiere que la gente me vea y me reconozca y me alimente y si no es positivamente aunque sea negativamente pero me da la sensación de que existo simplemente cuando lo hemos dicho un simple saludo como nos molesta que no nos los haga alguien que nos conoce porque nos está descalificando a la estructura personal la estructura personal no tiene una existencia real vive de alimentación alimentarse de las confirmaciones de la vamos a decir de la sensación de confirmación de seguridad que le da el entorno de la vamos a decir de la retroalimentación que recibe cuando no recibo lo necesario me conformo con lo negativo soy capaz de aceptar que me den de golpes pero por lo menos siento que existo porque me están pegando pero cuando me ignoran es una de las cosas más difíciles de enfrentar de una estructura de ahí que no sea tan simple el de viajar el órdago de la soledad y la dificultad como estamos diciendo de enfrentar realmente a ese vacío como lo va a enfrentar Nachiquetas dice Nachiquetas entra en la morada de llama de la muerte donde no hay nadie para recibirle y permanece tres días sin comer el candidato de la antigua iniciación tuvo que permanecer tres días y tres noches en el trance de muerte aguardando el renacimiento místico descendiendo al submundo de la muerte primero es interesante comentar que Madame Blavatsky dice en varios de sus escritos de que las verdaderas iniciaciones no se reciben en el plano físico las verdaderas las artificiales que ustedes pagan y todo eso bueno eso es un rollo cada quien se puede divertir como quiere gastar su dinero pero lo verdadera ningún maestro verdadero da una iniciación en el plano físico entonces si ustedes analizan por ejemplo el maestro Jesús al final de su vida ¿cuántos días estuvo? bajó al donde según a los infiernos o al más allá tres días y al tercer día resucitó Madame Blavatsky lo interpreta como una iniciación en la gran pirámide las iniciaciones que se hacían también los chelas o los estudiantes que entraban después de vencer las pruebas del fuego el agua la tierra y el aire permanecían tres días y tres noches en el sarcófago de la cámara del rey donde trascendían a los planos sutiles para ser iniciados y algunos no regresaban porque no habían pasado las últimas pruebas o sea morían todas las iniciaciones tienen esta esta clave los templarios la hacían así en varias tradiciones y corrientes y corrientes ustedes van a encontrar tres días es interesante que también se pide que tres días estén las personas antes de ser enterradas para que termine todo el proceso de transmisión de la conciencia del difunto a los cuerpos sutiles pero bien no voy a destacar por aquí esa parte porque no tenemos tiempo sí es importante porque las iniciaciones son estos bordes existenciales que a veces son guiados cuando un buscador serio trata de que alguien lo guíe en esta terrible soledad que es una crisis y en donde la persona que no resiste se regresa entonces a través de estos formatos guiados que cada vez son más escasos si no es que ya prácticamente inexistentes la persona entonces que estaba plenamente convencida ayudado por una jerarquía mayor de seres que van a ayudarlo entonces después de tres días nace a lo que sigue y deja de ser lo que era y automáticamente ya está en otro estatus pero mucho de eso se ha perdido como bien dices o sea se ha superficializado y la humanidad ha perdido mucho con la pérdida de este tipo de rituales entonces yo creo que sí es relevante verlo además Nachiquetas está tres días y eso le gana el derecho a que se le concedan tres deseos entonces el número tres ahí va a estar presente de muchas formas dice aquí permanece tres días en el hall de llama brillando con su llama de su lámpara la llama de la inmortalidad que él posee y ahora sin ser turbada por los vientos del deseo atrae la atención del yo superior de llama del dios de la muerte que es muy interesante esta parte el yo superior primero es llama el señor de la muerte para la personalidad porque nadie que no haya conquistado la muerte reconocerá a Adman al espíritu vamos a decir al rayo de la eternidad que está en nosotros el yo personal de Nachiquetas que ha de morir en particular a la vida de los sentidos está ahora en el proceso de renacer en el yo superior como el hijo del maestro llama es el maestro pero llama se transforma en el maestro cuando la personalidad se ha rendido ha soltado lo último ya no hay nada de aferramiento a nada ni a ideas siquiera que eso es una de las cosas complejas para muchos de nosotros de conceptos que nos han sostenido sentir que en este momento puedo soltarlo y asumir que hay otras ideas mucho mejores y sustituirlas lo que tan caro me ha costado entender a través de muchos años o de plano no aferrarme a ninguna o sea de repente el sentir que estoy a disposición de esa eternidad que está en nosotros el primer deseo tiene que ver con eso estar en paz con el mundo ves que es que que puede yo estar en paz con mi padre con el con el conflicto tan grave que acabo de tener con él representado por estar en paz con toda la la humanidad con la que he convivido y es su primer deseo el deseo que le pide a llama poder estar en paz que se le permita arreglar por así decirlo las desavenencias aunque hayan sido de buena fe y lo que sea es como una llamada kármica se tiene ahí un montón de vericuetos muy interesantes para interpretar el primer deseo una muerte o muerte dice dinos que hay en la otra vida le dicen a chiquetas la chiquetas no escoge otro deseo sino aquel que es la llave del mundo de las tinieblas es el tercero el tercer deseo llama responde aunque has visto la satisfacción de todos los deseos la fundación del mundo las infinitas recompensas de las buenas acciones la ribera donde no hay miedo alguno loada en todas las alabanzas y la gran morada has sido sabio y con firme determinación lo has despreciado todo o sea aquí está diciéndole llama a chiquetas tú has superado los apegos y los vamos a decir el disfrute del mundo todas esas referencias son interesantes porque nos hablan de necesidades de la personalidad de lo que la personalidad quiere y esto es básico en la declaración que le hace llama a chiquetas si Enrique si van a ser los tres deseos y en el tercero ese donde agarra un poco descolocado a llama porque le pide los secretos que hay más allá de la vida y entonces llama trata de hacerlo cambiar de opinión al entender que ese es un conocimiento sagrado demasiado importante pero también reconoce que la calidad y el desarrollo que ha mostrado en las chiquetas lo hace merecedor de este conocimiento entonces ahí se da otra vez un borde muy interesante él no logra disuadirlo y como no logra disuadirlo y entiende que de corazón realmente quiere saber para él y para la humanidad lo que sucede entonces le empieza a develar los grandes misterios que hay más allá de la muerte del cuerpo físico que es una parte muy hermosa de los versos en donde al final se compadece más que es que pareciera como un examen que le está haciendo en las chiquetas y vuelve a pasarlo en las chiquetas es continuamente testeado y al final vuelve a pasar el examen y ya se le da el conocimiento que está buscando fíjate que en el uso en el sendero es lo que está diciendo constantemente dice hay pruebas para encontrar el sendero hay pruebas cuando ya estás en el sendero hay pruebas cuando lo recorres el sendero y hay pruebas cuando terminas el sendero o sea que no para nunca las pruebas constantemente que le hacen a la personalidad aquí le comenta llama a las chiquetas que en esta imagen me gustó mucho porque aparece ahí el joven dice hay dos tipos distintos de experiencias e impulsos llamados reyas y preyas los cuales afectan igual al individuo los primeros liberan y los segundos atan unos conducen hacia la salvación y los otros hacia la esclavitud si sigues el camino de los preyas se alejarás completamente de la realización de la más alta meta del hombre el camino de los reyas puede ser discernido solo por el intelecto puro por viveca el de preyas es seguidos únicamente por los ignorantes y los perversos vitias te revela el camino de los reyas mientras que a vitias te rehace caer en los preyas naturalmente aquellos que buscan el sendero de los reyas son muy raros ya lo hemos dicho en uno de los libros que tenemos viene ahí un esquema hicimos un bonito esquema con los reyas y los preyas pero no recuerdo en qué libro está pero está todo el camino y lo que hicimos fue entonces esquematizar esta enseñanza con algunos comentarios pero lamentablemente no recuerdo en cuál está pero bueno es parte otra vez de la enseñanza que tantas veces hemos hablado de ella solo que ahora con la terminología esta bérica interesante también bueno si creo que entendemos que los reyas son todo aquel camino que nos lleva hacia lo superior todas aquellas cualidades virtudes transformaciones desapegos inegoísmo porque está hablando de aquí de vitia y avitia de la ignorancia y del conocimiento del discernimiento para ir soltando que es un camino largo nadie lo está negando recuerden lo que decía el Buda es más fácil triunfar en 100 batallas que hoyar el sendero que liberarse entonces si lo podemos poner en el fondo de nuestro corazón como la única razón de la existencia y eso no quiere decir que descuidemos nuestras cosas diarias nuestro compromiso diario con los seres con los que estamos comprometidos yo no estoy negando eso pero si es nuestra vamos a decirlo así nuestro punto focal donde todo lo que hacemos va dirigido a eso a esa liberación a esa única razón de ser de transformar y realizarnos a pesar de todo el entorno en el que estamos sembrados por necesidades kármicas vamos a ir creciendo a nuestro ritmo no desechamos eso porque no podemos evitar que el único lugar donde vamos a realizarnos es en un plano físico en los planos sutiles no se realiza uno es el mundo de los efectos ahí vamos a recoger lo que hemos sembrado aquí entonces la oportunidad es aquí no allá no en ese lugar en los más en los planos sutiles no es la oportunidad de la transformación y la realización es aquí y por eso estamos en este plano no lo debemos desechar ni posponer cuando estemos mayores ya que ya no tengamos compromiso no no nunca sabremos si estaremos en condiciones físicas y mentales para poder realizar lo que tenemos que realizar no lo pospongamos cuando empecemos aunque sea pequeñamente dar pasos firmes si al final en las últimas partes de nuestro bachillerato si podemos entender así a la vida todos vamos a optar por los ser ellas porque como seres autoconscientes estamos destinados a llegar allá pero estas enseñanzas tratan de que lleguemos lo más pronto posible y sin tantas palizas del karma porque digamos que algunos van a llegar en 100 años otros van a llegar en 50 otros podrán llegar en 40 o en 30 y para eso son las enseñanzas un poco para que la reflexión se pueda internalizar y una vez internalizada uno pueda avanzar al ritmo natural en el que un ser autoconsciente que realmente presuma de serlo pueda entender e integrar estas enseñanzas y terminar su educación justo en las edades en las que estamos diseñados para terminarla y no que seamos repetidores ahí tengamos 200 encarnaciones y todavía no todavía no encontramos el camino de los ser ellas por eso es que es tan profunda la forma como se dice porque al final independientemente de las de las desviaciones que tengamos todos vamos a agarrar los reyes y todos nos vamos a en teoría todos vamos a salir de este nivel para pasar al siguiente llama continuó dice el atma está libre de agitaciones y es impasible el rayo eterno que está en nosotros es conciencia infinita y plena aquel que ha conocido el atma ya no será perturbado por las ideas dualistas del ser y del no ser hacedor y no hacedor el atma no es ni siquiera un objeto para ser conocido no es el conocedor lo conocido ni el conocimiento descubrir esa verdad es la suprema visión y comunicarla a alguien es la suprema instrucción o sea aquello que está en nosotros es la eternidad eso nos debería hacernos sentir no tan mal como mucha gente se siente por las circunstancias y experiencias que está viviendo que no vale nada que es insignificante que nadie lo quiere todo ese tipo de vamos a decir de frases repetitivas que nosotros nos estamos alimentando muchas veces solamente daña la estructura nos quita la relación nos aleja de esa relación con la eternidad que está en nosotros porque esa parte sabe muy bien que jamás dejaremos de ser a pesar de que el traje tenga que ser cambiado varias veces en varias vidas siempre estará ahí si esa confianza no se pierde Luz en el Centero dice lo mismo dice no vivas ni en el presente ni en el futuro vive en lo eterno vivir en lo eterno es como tener es como tener la confianza de que esa eternidad está en nosotros y que pase lo que pase siempre estaremos ahí a pesar de que el traje se descomponga envejezca y muera seguiremos y eso nada lo puede quitar porque la eternidad no puede ser tocada emana del rayo de la eternidad de la seidad si no tenemos esa claridad estamos sujetos al sufrimiento a las caídas y al constante vamos a decir errar por este camino y andar de solitarios a sufriendo por esa sensación de que nadie me quiere que estoy abandonado que ni el cielo me quiere es todo una serie de fantasías que deberíamos superar y darnos cuenta de la importancia de ser humanos ¿quieres decir algo? me sigo no, si eres el que instruye es Brahman la instrucción es Brahman y lo instruido es también Brahman todo es él la comprensión de esta verdad verdad eternamente presente lo salva uno de todo apego y agitación y así lo libera del nacimiento y la muerte llegar a esta verdad no con la mente racional como lo hemos dicho sino con la mente intuitiva con la mente del discernimiento de que todo es él estamos contenidos en él esas son las palabras de San Pablo hemos emanado de aquello vivimos en él y en él volvemos nunca hemos estado fuera de lo divino de lo eterno de lo sagrado siempre contenidos en ello y somos parte de él más bien somos ello somos esos dioses como decía Van der Liou encadenados en cárceles de carne pero que a la vez las cárceles son necesarias para liberarnos no puede liberarse un dios de una cárcel si no necesita estar en la cárcel para poder ser autoconsciente esa es la bendición de ser humanos nos vuelve autoconsciente aunque la técnica es el sufrimiento y eso a la mayoría nos produce mucho mucho rechazo sobre todo al principio cuando no lo entendemos el sufrimiento es el gran instructor que tarde o temprano nos ayudará a abandonar el traje y no volver a él y al contrario si volvemos es para ayudar a los demás a que sigan adelante que es lo que hacen los grandes instructores cuando vuelven a encarnar y nos inspiran para no cejar y seguir adelante ¿sí Enrique? El sufrimiento es importante reflexionar es creado por nosotros mismos regresa en otro tiempo y en otra forma pero es creado por nosotros nadie nos castiga somos nosotros los que generamos este problema cuando hablan los versos del Atman es muy hermoso ojalá los animen a ustedes a leer los versos del Katu Panishat porque cuando habla del Atman dice es más pequeño que lo más pequeño que puedas conocer y mucho más grande que lo más grande ahí nos está hablando entonces las enormes limitaciones que tiene el plano físico y como lo otro es un infinito hacia abajo y hacia arriba en donde estamos ya en contacto con la eternidad como estaba comentando Isaac que ese es nuestro siguiente punto de partida una vez que abandonamos estos planos pero para abandonarlos pues vamos a sufrir y sufriremos más en la medida en la que no entendamos un poco la rueda de la vida y de la muerte una vez entendida podremos entonces aprobar en el momento apropiado para poder salir y volver a vernos en reuniones como estas pero en otro plano y en otro lugar dice el Atman puede llegar a conocerse después de una ardua perseverancia es necesario desviar la mente de su ambiente natural el mundo objetivo y eso significa desapegarnos que no nos distraiga y mantenerla en una firme ecuanimidad la palabra ecuanimidad es muy interesante está en un verso de budista y es como la coherencia la ecuanimidad es mantenernos equilibrados tanto en el disfrute como en el sufrimiento vale la pena reflexionar solamente en esta palabra solo un héroe podrá salir victorioso de esta solitaria aventura interna y vencer a los monstruos del egoísmo y la ilusión y solamente esa victoria puede eliminar el sufrimiento solamente y los héroes todos los somos porque nuestro héroe está en como decía este famoso mitólogo Joseph Campbell el héroe interior no despierta porque nosotros vivimos solamente para la personalidad pero ese héroe o heroína si así le quieren también poner ahora está ahí esperando la oportunidad de emerger de que le digamos de invitarlo a que él luche y él haga el trabajo y no nosotros porque él es su trabajo no el nuestro nosotros tenemos que adecuar la estructura esto es mucho de luz en el sendero adecuar la estructura para que el guerrero el héroe interior luche por nosotros y cederle a él la oportunidad no significa que claudiquemos significa que nos permitamos que lo eterno nos ayude a salir adelante cuando nos hayamos rendido no va a haber manera antes de este punto para este sendero todas las formas cualquiera que sean percibidas o pensadas tienen que ser abandonadas percibidas o pensadas tienen que ser abandonadas esto me recuerda mucho a Krishnamurti también y convenimos y convenimos cuando casi imposible es para nosotros ser se recomienda el sendero gradual eso es soy alto porque el Kato Upanisha plantea dos senderos el como decía Krishnamurti el sendero inmediato el de golpe el que abandona uno todo de golpe incluso pensamientos todas formas mentales que uno pueda percibir o el sendero gradual que es el que estamos siguiendo la mayoría donde la experiencia de la central de la vida es transmutada por el fuego secreto aquí tiene que ver algo con la energía kundalini entonces el proceso es lento creo que todos vamos por el sendero gradual no sé ha de haber almas que puedan hacerlo también por el sendero inmediato el sendero que Krishnamurti tanto insistía del impacto la total rendición y eso asumo que requiere el alma muchas vidas de madurez para poder llegar a estar en esa condición la mayoría por eso seguimos el gradual ¿sí Enrique? Sí cuando estamos en lo gradual a veces necesitamos animarnos necesitamos contarnos historias que nos hagan perder la desazón la falta de fe el tedio el aburrimiento todos esos estados emocionales en los que a veces caemos porque nos da cierta desesperación estar en este proceso de estar buscando lo que normalmente estamos buscando entonces podemos contar historias muy bonitas hay una historia muy bonita de Ludumbara Ludumbara es este loto que es más grande que lo grande es decir es un loto gigantesco se dice es el famoso loto que se llama loto azul se dice que salió uno antes de que naciera Buda y otro antes de que naciera Son Kappa entonces hacer una bonita historia de aquellos detalles de la realidad que nos muestran que el camino existe y que el camino es muy hermoso nos ayuda mucho a mantenernos un poco con el ánimo a leer estas historias leer el Katu Panishad pero leerlo con el corazón como ya comentaba Isaac no intelectualizarlo o imaginar las imágenes frívolas sino tratar realmente de entrar en las venas de las chiquetas para saber cómo se siente ser un buscador de ese calibre tener el temple que él tuvo para aguantarse ahí en los tres días frente a Yama y después hacer la pregunta que nadie se atrevía a hacer para revelarla al género humano un poco como Prometeo y después estar absorto tratando de que toda esta enseñanza llegara a él o Krishnamurti cuando escribió el famoso libro este pequeño cuando él era muy chico todavía a los pies del maestro tenemos tantas herramientas en teosofía para que la gente pueda revitalizarse cuando cae en estos momentos como raros en donde la emoción no ayuda y poder seguir adelante a través de la constancia y consistencia que es la que está comentando Isaac como segundo en el ser una chiqueta le pide a Yama el conocimiento del fuego divino sagrado de los alquimistas con el que el yo personal es transformado en oro del ego inmortal esta petición es la que lleva todo el pasaje final la segunda parte del Cato Upanishad Yama entonces le enseñó a realizar el sacrificio del fuego que es el principio de todos los mundos le enseñó también que ladrillos que ladrillos se requieren para el altar y cuántos y cómo tienen que ser colocados una chiqueta se repitió todo tal como se lo había enseñado ¿qué son los ladrillos? pues las disciplinas las purificaciones los pasos vamos a dar para ir creando vamos a decir el altar prepararlo todo el altar es esto el cuerpo la personalidad el altar es reconstruir la estructura personal para que esa estructura pueda estar preparada para que ese fuego pueda ascender estamos hablando del fuego de Kundalini en el sentido más profundo y más sagrado porque esa fuerza está en nosotros y el Cato Upanishad da a entender mucho de ello la verdad eterna la única estrella fija que no puede ser obtenida por aquello que no es eterno o nada que sea parte de la manifestación cuando lo encuentra encuentras a ello has perdido tu yo es muy interesante yo recordé ahorita un pasaje del bardo todol hay una parte del bardo todol que menciona sobre todo en la versión de Evans una versión muy antigua de la traducción del libro de las primeras traducciones del bardo todol el libro tibetano de los muertos Evans Wenz hace un comentario dice cuando el cristiano o el musulmán o el budista o cualquiera porque eso es a todos aplicable anda hablando que él quiere estar con Dios que quiere conocer a Dios que él va a estar con Dios etcétera y de repente encuentra a Dios en su camino se da la media vuelta y sale corriendo y explica estar con aquello es dejar de ser yo porque aquello no tiene estructura yo de personalidad es la eternidad entonces es fusionarse con la eternidad estar con aquello es fusion deja de perdemos el yo como viene aquí mencionado dejamos de ser nosotros en el sentido de personalidades no de estructuras espirituales ahí habría que desquiciar que descubrir varios comentarios que la yoidad alcanzada la autoconciencia alcanzada no se pierde jamás incluso con la unión con la eternidad eso es uno de los grandes misterios que hay por la Madame Blavatsky lo menciona varias veces es la doctrina secreta aquella alma que haya entrado al Nirvana que aparentemente es la fusión la difusión la dilución total nunca pierde la autoconciencia es muy muy importante este punto ¿por qué? porque la autoconciencia para mí la contiene Budi que contiene Atma el rayo eterno y eso está irremediablemente unidos todo el Mambantara jamás se separa y si ese Budi que fue el que evolucionó ayer hubo un monográfico de las monadas y estuvimos hablando de eso si ese Budi alcanzó esa realización esa autoconciencia eterna de lo que contiene si unió a eso que contiene jamás se pierde la autoconciencia ni entrando al Nirvana por lo menos la señora Blavatsky insiste mucho eso en la doctrina secreta nos dice también el Upanishad nos habla de que no es tan fácil el tema cuando empieza el buscador se encuentra con 101 canales que se llaman Nadis en el hindú antiguo y de esos 101 canales solo uno lleva al Atman entonces digamos que tenemos primero una búsqueda con muy poca precisión y eso nos va llevando a ahollar ciertos caminos o escuelas y en estas escuelas volvemos a hacer otra búsqueda y cada vez se van reduciendo los canales y al final se trata de que encontremos el verdadero canal y una vez encontrado vamos a aniquilar el yo y aniquilado el yo entramos por así decirlo solo por ese pequeño punto hacia la hacia la totalidad también se dice un poco lo mismo en la tradición cristiana pero ¿qué quiere decir? no es fácil no es rápido no dura una vida es complicado es largo hay fallos hay errores hay líderes que no van en el sentido correcto y entonces en esta obra nos encontramos a un estudiante muy muy determinado muy desarrollado y se le da acceso a lo que sería el nadie apropiado le dice el tema es por aquí y te va a llevar hacia allá y se le da como premio a esa enorme tenacidad que tuvo y al desarrollo que estaba que estaba mostrando entonces no nos queda otra que tratar de alimentarnos de esta enseñanza y buscar estamos en una escuela correcta una escuela muy desarrollada y si hacemos las lecturas apropiadas abrimos el corazón y nos esforzamos en leer y en prepararnos pues vamos a a seguir un poco el camino de las chiquetas que yo creo que es la intención que tenemos para darles a ustedes esta esta hacer este diálogo tan bonito sobre una obra tan tan profunda que pareciera que no lo es pero que en realidad tiene una enorme una enorme profundidad déjense como atrapar por el personaje porque realmente atrapados en él veremos que tiene ese personaje somos nosotros si queremos si queremos parecernos a él miren hemos llegado más o menos a la hora vamos a dejar unos minutos para ver si hay preguntas pero antes de eso te ha abierto el micrófono Nuria si lo paro y cuando estén lo paro y luego ya fijo la imagen vale estoy escuchando todo lo que están ustedes hablando y me quedé pensando por ejemplo lo difícil que es la soledad pero me fui a pensar por ejemplo un bebé cuando nace no puede estar solo necesita esa esa compañía ese amor ese apoyo entonces eso es lo gran y difícil que desde el nacimiento si necesitas una compañía para para vivir digo es es esto lo difícil para una iluminación hay un ruido pero no sé de dónde es no sé si es mío o es de alguien machina es que hay alguien que tiene un tema por ahí con un problema con su micrófono ya se cayó sí sí eso es lo único que estaba yo tratando de entender como un bebé desde que nace no puede estar solo necesita amor necesita no puede estar solo esa soledad lo mata y entonces aquí curiosamente necesitamos estar solos para llegar a esa liberación a esa realización eso es lo único que me queda así como o sea qué difícil es lo que nos toca hacer por decir por hacer una comparación como como para entender esa como dicen muerte ¿no? porque un bebé si no tiene una compañía pues es muerte mira una posición te puede dar también Enrique su comentario lo interesante de esto es que mientras somos humanos cuando nos nacemos hasta que nos vamos necesitamos estar el reconocimiento constante tú lo notas el bebé necesitará los cuidados porque no es como los bebés de algunos animales que nacen y ya se ponen a caminar y a retosar ¿sí? o sea el bebé humano perdió una serie de mecanismos instintivos lo sacrificó por la el desarrollo de la mente vamos a llamarlo así porque ya no había necesidad de esos mecanismos pero estamos sujetos a los cuidados del entorno y poco a poco el desarrollo va dándonos la fortaleza para valer por nosotros hay quien normalmente se desarrolla y adquiere madurez porque si te fijas las etapas del desarrollo van pasando como si repitiéramos la evolución desde las primeras razas hasta llegar a la actual es obvio que en las primeras etapas estamos expuestos a las necesidades del entorno y que nos el entorno nos proteja pero llega un momento en el desarrollo en que si hemos recorrido con madurez si hay madurez en nosotros ese desarrollo nos permite valernos por nosotros y transcurrir nuestra vida y yo no digo que lo hagamos de forma indiferente nos vamos a pegar nos vamos a relacionar pero siempre lo haremos con cierta medida sin espamiento sin preocupación sin esos estados de sufrir porque alguien nos dejó o nos separamos de alguien lo entenderemos y seguiremos adelante hasta el momento en que si llega el momento de esa transformación superemos esos aspectos yo creo que es una transición que vamos pasando desde que nacemos la etapa humana es valiosa para resolver ese vamos a decir ese entresijo de las estructuras que necesitan apoyo tarde o temprano volveremos así te lo comento volveremos como volvió el Buda como volvió el Cristo como volvió Krishna nacerán como niños necesitarán cuidados pero cuando llegue el momento de ese estado de brotamiento de iluminación no habrá necesidad de nada ni tendrá ninguna preocupación por nada ni nada les afectará no habrá soledad porque jamás hemos estado rique le quieres dar una opinión y un poquito pero hay una chica que sigue ahí con el micrófono por favor a ver si la localizan para que se pueda hablar porque algunas partes de lo que decías no se alcanzaban a escuchar porque se está escuchando una televisión o algo así por el estilo si lo que le quiero decir a la persona que hizo la pregunta es que a pesar de que hayamos nacido a este plano físico en realidad el ser humano se sigue completando no está listo no está terminado una parte se hace en el interior del útero de la madre y otra parte se sigue haciendo ya una vez que ha nacido hasta los 7 8 años de edad se puede decir que ya todos los principios están activos su parte autoconsciente está razonablemente bien formada y a partir de ese momento le viene una etapa social porque se siguen formando algunos otros aspectos y después de que este ser humano alcanza los 20 21 años o 22 ya se puede decir más o menos esa edad aunque no es una cantidad más o menos firme es cuando la persona ya puede empezar a buscar los senderos en los que quiere transitar y hacer las cosas que quiere hacer allí en Copán te acuerdas que había un libro hecho por el Lama Sopa que era una reencarnación perfecta y la reencarnación perfecta era este niño que van a ser en un entorno lleno de espiritualidad no de cosas materiales sino en un lugar donde abundan los instructores abunda el buen rollo de la gente ese niño cuando llega a su juventud a los 17 18 años pues llega en un entorno en donde con mucho mayor facilidad va a poder encontrar otra vez lo que le resta del sendero para seguir creciendo eso en relación a la pregunta yo entiendo que uno piensa que cuando acaba de nacer la persona ya está autoconsciente y ya puede hacer karma y lo que sea no la persona sigue todavía un proceso evolutivo que va a dar un poco más eso también a lo mejor lo puedes completar mejor Isaac esta respuesta vamos a dejar otra pregunta a José Álvarez que le asentó la mano a ver si hiciste un comentario de que al menos tres días se debe esperar antes del entierro y en el caso de cremación que tiempo se debería esperar como mínimo no lo mismo mira el tema es que ahora no se puede porque te vas a un hospital y ya te quieren sacar luego cuando te mueres lo ideal es morir en casa pero hasta eso es kármico hasta eso tenemos que tener la bendición de que podemos hacerlo en la antigüedad se esperaban esos días porque una de las enseñanzas ocultas respecto a la muerte es que durante el proceso de transmisión de toda la experiencia que hayamos tenido durante la vida dura esa etapa dura ese periodo de tiempo en términos generales hay opiniones en que si se reduce pues por lo menos dos días pero tiene que ver mucho con el proceso de transformación a la etapa vamos a ir a la dimensión a la que vamos a entrar y los efectos de la siguiente encarnación se están decidiendo en ese momento a pesar de que las condiciones actuales pues no lo ayudan incluso hay una pregunta que le hacen a un a un instructor en el oriente le dicen ¿qué pasa? pues ahora pues no hay mucho tiempo para poder esperar a que el muerto el difunto o sea el cuerpo que ha del difunto que ha desencarnado se mantenga ahí sin ser tocado porque se dice no se debe tocar y dejarlo en silencio pues por lo menos unas seis u ocho horas si se pudiera conseguir eso me refiero a un hospital lo ideal sería decir bueno ya estás mal mejor vámonos a casa y ahí mueres en casa para bueno hablándolo así suena muy fácil pero yo quiero decirlo que lo ideal sería irse a casa y ahí desencarnar porque ahí nadie te va a poner neperos para que ya te vayas de ahí entonces dos factores son importantes primera la transmisión del conocimiento de todas las experiencias de la vida para que no se altere hasta donde se puede y segunda que va a influir eso no solamente para las experiencias del alma en los planos sutiles sino para la siguiente vida eso es lo que dice la enseñanza y creo que vale la pena considerarlo ok no lo sabía muchas gracias al contrario a ver ahora María sí hola buenas tardes ¿me escuchan bien? sí sí perfecto sí has recalcado varias veces que nunca perderemos la autoconciencia pero cuando se recorre todas las rondas en los siete globos y se supone que vuelves si lo tengo bien entendido que vuelves a pasar por ser un mineral un animal un vegetal un animal ahí ya tenemos otra conciencia ya tendríamos la conciencia del mineral del vegetal del animal ¿no? o no lo tengo bien entendido no yo creo que lo tienes al revés a ver ¿cómo sería entonces? se pasó las mónadas que pasaron por la primera ronda entraron por todos esos procesos por la segunda y hasta la tercera ronda cuando ya se prepararon para ser humanas los pitris lunares que son las que nos dan las el doble de ellos para formar los vehículos en la primera raza de la cuarta ronda no volveremos a ser por lo menos en esta evolución animales ni plantas ni rocas en esta evolución me refiero a la cuarta a la quinta a la sexta y a la séptima ronda que todavía faltan la cuarta ronda estamos en la en una de las subrazas la raza blanca ¿no? bueno raza blanca morena lo que quieras porque hay de todo pero todavía faltan la sexta la quinta subraza no la sexta subraza la séptima subraza de la cuarta ronda después viene la quinta ronda con sus razas la sexta ronda con sus razas y la séptima ronda con toda su raza o sea que volver al proceso que yo sepa no se vuelve ya sepa pero después de la séptima perdone pero después de la séptima ronda ¿qué pasa? no soy un dios chica yo soy un estudiante hay misterios que no se saben bueno va a pasar vamos a pasar se dice a otro ciclo más elevado la jerarquía que estamos formando la humanidad somos una jerarquía angélica vamos a pasar a estados de espiritualidad más elevados en rondas futuras más superiores pero no hay no sé ni idea que tengo chica todavía soy humano no soy divino de acuerdo de acuerdo pero ya me quedo más aliviada sé que no voy a volver a ser un jerarquía gracias yo no quería ser animal otra vez no otra vez no otra vez no a ver ¿quién? por lo pronto que ya no tome agua mineral eso Emilce por favor Emilce sí buenas tardes sí buenas tardes ¿me escuchan ahora? sí ¿tú? ahora bueno en realidad tengo dos preguntas la primera que es tal vez la más más para mí sonsa pero que es importante es que puede ser que tengamos algunas cosas que nos faciliten el camino en esta vida como por ejemplo ser sola donde la gente que tiene familia por ahí tiene mucho están más aferrados tienen más obligaciones y la otra pregunta es una manera de hacer una ofrenda para purificación ¿podría ser un ayuno de tres días de silencio? ¿quieres contestar Enrique? porque ya contesté la anterior sí los ayunos son muy convenientes siempre que los hagas de corazón y que sepas o que les des dirección o sea hacia dónde estás enviando tu sacrificio o tu ofrenda a qué deidad a qué parte y lo segundo es que sea muy claro lo que estás solicitando y libre de egoísmo libre de recibir algo a cambio ese es el pero por supuesto que está totalmente bien indicado el tema perdón o sea que si pido iluminación o guía o luz para mi camino estoy pidiendo algo a cambio no no estás pidiendo nada a cambio porque son principios superiores me refiero a cosas materiales no puedes pedir este quiero iluminación para sacarme la lotería no quiero iluminación para desarrollarme quiero iluminación para realizarme esas cosas no son objetos que estés tú pidiendo para como compensación a lo que estás solicitando a eso me refiero y la otra parte de la pregunta tuya que era algunas veces dependiendo de nuestros programas que tenemos nos siembran en familias porque tenemos que vivir esa experiencia de una familia numerosa ahí hay muchas deudas kármicas o muchos contactos o muchas cosas de actividades o habilidades que vamos a desarrollar cuando estamos en el seno de una familia muy grande y es lo que nos toca vivir no es ni bueno ni malo es lo que los que programaron tu regreso a este mundo vieron como la mejor opción para que tú estés ahí y puedas aprobar las asignaturas que tienes pendientes durante esa encarnación entonces no es ninguna ninguna limitación pero aunque hayas nacido en esta familia numerosa y todo al llegar a cierta edad después de la mitad de la vida tú ya puedes tener como la la autoridad para vivir con cierta independencia o sin independencia o empezar a trazar ya lo que va a ser el resto de tu encarnación y en donde puedas acelerar un poco el paso para tu liberación o puedas seguir fluyendo con lo que la encarnación te dio esto no es una carrera de velocidad es una carrera que se va haciendo poco a poco es lo que te puedo decir bueno gracias no de que a ver a ver quien más aquí veo José María José María a ver bueno a ver veo que habéis enfatizado mucho sobre todo tú Isaac el tema del sufrimiento sí yo creo que cuando llega el momento de una verdadera rendición sí la rendición del ego a los mundos superiores al alma al atman el sufrimiento prácticamente si no les aparece queda tanto en background en segundo término ya no tiene tanta presencia digamos es cierto estoy de acuerdo contigo totalmente mira hay un pequeño librito del maestro Kach bueno se le asume que él lo escribió que es el sueño de de Ravana algo así un pequeño libro que cuando estuvo el maestro Kach en Inglaterra estudiando en una universidad hablo de los años 1800 y tantos ay no sé qué sería 1850 1860 asume que él escribió ese libro y él toca en ese pequeño libro que es una edición muy vieja que se editó en la diaria en la sociedad el sufrimiento es necesario para despertar a esa alma que está muy aferrada a la parte todavía animal a medida que va despertando poco a poco va entendiendo que ciertas acciones que hace le generan sufrimiento como dice Enrique y poco a poco va absteniéndose yo siempre pongo de ejemplo cuando por qué tú y yo no salimos a la calle y si alguien nos quita alguna cosa le pegamos un tiro porque no lo matamos porque tantas veces hemos matado y nos han matado que esa lección la tenemos aprendida entonces poco a poco vamos ascendiendo lentamente en ese camino vamos a llamarlo así de dolor de experiencias difíciles de experiencias hasta que de repente decimos mira si yo hago este acto me va a generar dolor o si veo que otra persona lo hace y le genera dolor digo yo eso no lo quiero y empezamos como tú bien lo dices a hollar un sendero en donde el dolor o pasa a segundo lugar ya no nos afecta como nos afectaba o ya no lo hay porque hemos aprendido las lecciones de que ciertos actos son contraproducentes para nuestro proceso totalmente de acuerdo contigo yo sé y aún un último comentario Isaac yo creo que hay una actitud que es básica en esto que hablamos justamente que es la aceptación porque cuando el ego se rinde hay la aceptación de las circunstancias kármicas y vitales y entonces pues cultivar la aceptación yo creo que es fundamental en ese sentido porque a veces también este sufrimiento del ego también es un hándicap para el crecimiento y creo que es una etapa que hay que superar en el proceso que estamos comentando sí totalmente convertirse en enfermedad un hacer enfermizo sí Enrique yo quiero decir algo de lo que dice Josep otra de las variantes del camino medio del Buda si profundizamos más porque ves que una sola expresión puede verse con diferentes profundidades se refiere a estas estructuras que algunos autores han hablado pendulares o simplemente de linealidad por ejemplo el sufrimiento pertenece al mundo de las sensaciones y es una parte polar y el otro polo del sufrimiento es el gozo o el disfrute entonces el disfrute inapropiado que genera sufrimiento hace que las dos rectas se crucen como una como una Z y entonces el camino medio al final cuando tú vas encarnando y encarnando vas reduciendo esas diferencias y te quedas con un con un camino medio y esa es una de las versiones más profundas de esa enseñanza pero mientras no has aprendido el karma se encarga de darte un conocimiento de la otra parte polar o sea tiene su complicación y es a lo mejor mucho más largo de explicar pero al final tiene mucho sentido lo que pasa que uno lo expresa nada más como sufrimiento pero se queda ahí en el aire pero en realidad tiene mucho sentido porque hay que dar una explicación mucho más amplia para que se pueda comprender bien la idea y así hay muchas ese término medio tiene una barbaridad de acepciones que se pueden analizar y ahora tu comentario cayó en una de ellas bueno quería nada más como agregar un poco a lo que dijiste gracias está Patricia Chávez por favor hola doctores muy buenas tardes espero que se encuentren tengo una pregunta ahí nos hablaba sobre la soledad que se requiere para ascender a lo divino es lo mismo que es el vacío interior en las personas o es diferente la soledad podemos darte dos versiones tanto la Enrique como la mía cuando aquí habla la obra de la soledad del desprendimiento que siente para el ego desprenderse de todo aquello que le da cierta característica cierta identidad ciertos objetos que se siente porque si yo tengo yo existo si yo poseo yo existo si yo tengo familiares yo existo etcétera etcétera si yo tengo poder yo existo todo eso es entreparte a ver si alguien se tiene que conectarse directamente con el espíritu perdón aquí está entrando alguien que voy a silenciar silenciar entonces Patricia todo eso cuando tú te deshaces de eso porque estás soñando este sendero es probable que esa soledad empiece a ser mella en tu estructura si es una estructura que estás muy apegada vas a sentir y es una estructura donde hay menos apegos no será tan poderoso el sufrimiento o la soledad entre comillas ¿por qué exige el proceso una soledad? porque no puede haber nada por decirlo así esas son palabras que nos pueden ayudar las de que dijo Plotino el vuelo de lo solo a lo solo o el vuelo de lo eterno a lo eterno nada de nosotros que esté cerca nada de nosotros que no sea eterno puede estar cerca de lo eterno y toda la estructura de la personalidad por eso debe ser reducida al mínimo entonces eso es una una sensación muy dura para estructuras muy apegadas y muy aferradas a lo material por eso el camino es lento vida tras vida vamos soltando y vamos volviéndonos menos menos apegados a objetos para sentirnos que somos nosotros Enrique vamos a ver si quieres pasamos a la que sigue bueno Patricia espero que te hayamos contestado Marcela Cecilia Arancio vale muchas gracias Marcela si en realidad está un poco relacionado con el comentario y lo compartido anterior a Patricia cuando hablaba de esa desegada y en donde uno no no nada como contrapartida que hago el ayuno no importa lo que haga creo que esta estructura que todos tenemos que yo tengo de la personalidad como bien decían es muy apegada y no somos tal vez del todo conscientes que por ejemplo cuando una persona pide salud en realidad la salud es un combo que indefectiblemente entiendo está unido a otro punto que es la enfermedad entonces no sabemos cuánto de eso recibimos o ya lo tenemos y cuánto podemos activar ya sea hacia un lado del camino o hacia el otro y en ese sentido me parece interesante y me parece algo saludable que uno se ciña y se constriña a sí mismo a transitar el camino del medio como bien decían porque creo que eso es lo único más consciente que uno pueda hacer o al menos yo lo entiendo de esa manera eso es todo nada más Isaac en medicina homeopática y en la yurvédica se entiende que el karma te ubica esa es otra concepción del camino medio qué buena asociación hiciste porque cada vez que estamos encarnados estamos en un camino medio entre la salud y la enfermedad y algunos estamos más predispuestos a ciertas enfermedades y otros estamos mucho más alejados de tener esas posibles desviaciones hiciste una muy buena asociación efectivamente otra de las profundizaciones que se ha hecho del famoso camino medio es esto que por karma nos ubica en un estatus de salud de enfermedad diferente a todos los seres humanos es una muy buena asociación la que acabas de hacer Marcela tratar de mantener un equilibrio posiblemente te mantenga entre la enfermedad y la salud pero bueno gracias Marcela María Eugenia tiene abierto el micrófono nada más mande mande tenías abierto el micrófono te lo voy a cerrar que hacía mucho ruido perdón lo cierro ¿quién más? Teresa Teresa a ver Teresa ¿qué es lo que tú quieres preguntarnos? no quiero decir algo sobre lo que has hablado de la muerte de las personas el tiempo que debe que estar que es bueno que esté en casa lo voy a hacer muy cortito ¿vale? aunque tú ya lo sabes a ver yo tuve mi marido 21 años entrando y saliendo en la residencia por una enfermedad que tenía el último tiempo que estuvo fue un año entero me dijeron los médicos bueno ya te lo puedes llevar porque yo quería que muriera en mi casa te lo llevas a casa que en dos o tres días fallece claro yo no quise que le pusieran una cosa que le ponen aquí encima del pecho que sobrina o algo para que no para que muera cuanto antes no sufra yo no le dije que yo no quería que le pusieran nada qué pasó que le quité toda la medicina que medicación que tenía pronto que iba a morir y no le puse eso y estuvo salió de esto y estuvo cinco años de cama en plan fetal y con paliativo ¿no? en fase terminal pero no sufrió en todos los cinco años se fue consumiendo su vida o sea que me hizo entender que a mí no me tiene que quitar nadie la vida que yo tengo que ser libre de decir si quiero que me pongan o no me pongan para morir porque no sabemos el día que tenemos que morir y si nos quitan esto pues pues no claro nos matan como estamos diciendo hoy es muy fuerte lo que he dicho ¿no? pero de verdad fue una experiencia que yo siempre en mi familia que me queda que ya me queda poquita como pueda haré lo mismo morirá cuando tiene que morir sí sí bueno gracias y enhorabuena vale pasaremos el mensaje a tu familia no te preocupes bueno ya me queda poquita no muy bien muy bien Tere gracias este si ya no hay nadie más vamos a terminar chicos yo quería hacer una pequeña a ver Magdalena a ver como sabéis yo leo mucho a Krishnamurti y entre otras cosas incluso el querer iluminarse el querer el querer algo no forma también parte de la personalidad sí porque el que no quiere realmente el buscador al anular a la personalidad anula el querer claro porque si si realmente yo me creyera sintiera voy a decir más que nada que soy esa parte profunda que no nace que no muere y a la vez me doy cuenta que estoy viviendo como en un teatro porque la vida la que fuese de cada uno es como un personaje que me ha tocado representar y entonces cuando yo estoy en la función del teatro puedo ser cocinera puedo reír puedo cantar me puede tocar llorar pero siempre siempre con el sentimiento de que yo no soy eso está bien sí porque te ha tocado porque lo asumes porque por discernimiento te das cuenta y que la vida te ha colocado en esa posición y digo bueno ¿qué debo aprender? y ¿qué debo aprender y desaprender? de alguna manera vamos a llegarlo así ¿qué debo utilizar sin utilizar? o sea siempre no esperar algo a cambio pero hacerlo eso es hacer mi personaje lo mejor que pueda dar lo máximo de ese personaje que yo ya tengo estudiado que tengo una cierta experiencia y digo voy a dar lo máximo de lo que yo puedo pero siempre con la con esa parte interior que es la que yo no soy este personaje eso sin más Magdalena se puede llegar a pesar de lo difícil que es explicarlo se puede llegar a tener alguna forma de poder transmitir la idea de que ser sin ser eso es no hay otra porque no estamos encarnados y no tenemos otra que actuar eso es este campo pero sin ser de este campo es un poco difícil pero sí 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 vale gracias estar en el mundo sin ser del mundo eh Enrique ¿quieres decir algo? bueno iba a comentar que normalmente el ego personal desea y la parte superior del alma anhela pero nos perderíamos en literalismos es como entenderlo tratar de entender porque yo creo que todos lo entendemos a pesar de que a veces usemos palabras que no van un poco en el mismo sentido y vamos a cometer errores a veces vamos a decir que el alma desea pero no estamos hablando de eso estamos hablando de un anhelo y hay que ir un poquito más allá de la de la terminología la segunda parte de lo que dijiste me pareció interesante de que no identificarse con el actor tener presente de que eso es temporal eso es parte de lo que de lo que el yoga de esta charla y muchas otras tienen la intención de hacer con todos nosotros no identificarnos demasiado eso va a ayudar a desapegarnos y a el día de cuando llegue el día que deba llegar que nos vayamos pues suframos menos en relación a soltar el personaje que nos han dado pero es un bonito ejemplo bueno pues ya este es una charla complicada ¿no? porque el yoga a pesar de que no es muy taquillero y lo que sea tiene lo suyo hay mucha enseñanza que se puede extraer de digo viene de los libros más sagrados más desarrollados más extensos que existen de la espiritualidad vienen de los Vedas no son cualquier cosa entonces hay que profundizar en cada uno de los detalles y yo creo que es una muy buena presentación la que hiciste Isaac la selección de los slides y yo creo que más o menos pudimos cumplir la idea de sacarle el mayor provecho que pudimos a través de la charla y ojalá les haya animado mucho para que se animen todo esto es para que se animen a seguir adelante viviendo el personaje como ya nos dijo Magdalena que nos tocó vivir hasta que se agote nuestro paso por este mundo es como el actor de teatro que sabe que tiene que interpretar un personaje lo hace muy bien cuando actúa pero él no se sale de la obra y se quita el personaje vuelve a ser lo que es en realidad la eternidad que somos en eso no es fácil de decirlo porque a veces la identificación con el personaje es muy fuerte y hay que entenderlo en cada uno de nosotros no vamos a poder a decir que está mal o está bien no eso depende de la madurez y el desarrollo de cada individuo para identificarse con la estructura entonces eso yo quería indicar algo también Isaac si puedo que tenemos la posibilidad tiene unos hábitos que son tanto físicos como emocionales como mentales entonces estamos identificados con eso habitualmente entonces Kinamurti propone el sistema ese de observación interna también de nuestros estados entonces cuando tú tienes una emoción que muchas veces vienen inducidas de situaciones externas si tú la observas si te paras a pensar un poco a ver qué estoy sintiendo qué es esto entonces yo creo que estás observando desde el ser superior al ser inferior y de alguna forma lo transmutas porque él habla mucho de no huir del sufrimiento sino observarlo que haya pasión y que eso te transforma de alguna forma porque es como que el ser no es que esté haciendo ningún esfuerzo para someter a la personalidad sino que la está poniendo bajo la lupa y de alguna forma hay un cambio ahí porque él proponía siempre esa meditación en la vida diaria de la observación de nuestros estados y yo lo procuro hacer sobre todo cuando hay emociones aflictivas cuando hay una emoción buena alegría tal no te fijas pero cuando hay una mala párate a observar un rato o sea sin necesidad de tener que parar físicamente sino a ver qué estoy sintiendo y no 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 verbalices quédate observando con esa emoción y al poco tiempo cambia ¿sabes? no sé es como una alquimia sí yo creo que podemos extendernos más en ese en ese tema sí pero ya se nos acabó el tiempo ok ok perfecto gracias a todos nos queremos despedir y este pues recordarles que este fin de semana tenemos a Carmen César a las 6 de la tarde hora de España que sería 18 horas hora de España serían en en México las 11 de la mañana en este en Puerto Rico las 12 del día y etcétera etcétera en todos los horarios que ustedes quieran ella va a trabajar sobre el simbolismo en la teosofía creo que va a gustar mucho de sus temas es este próximo domingo 4 de octubre a las 18 horas y bueno hay un programa hay programas toda la semana el lunes los esperamos para el estudio de la doctrina secreta y así siguen toda la siguiente semana hay todo un programa que se ha lanzado para que ustedes puedan estar informados ¿sí? ok ok perfecto vamos a despedirnos le agradecemos a todos y gracias por su atención y lamento y perdonen por el error que hubo de las claves de las claves que se ha lanzado que se ha lanzado